hola hola qué tal cómo están gente bienvenidos buenas noches muchas gracias a todos por estar no se olviden de compartir por favor porque ya saben que tenemos siempre este este reto no de poder llegar a más personas en las transmisiones de estar cast y vi de esta ubi genial que vamos a tener así que su apoyo para compartir no se olviden de darle la manita arriba también en el me gusta y a la estrellita oa suscribirse por favor por favor necesitamos llegar a más gente para que estos este tipo de eventos tan especiales se sigan dando con el apoyo de africa tv estar cast y vi soy y bueno vamos a comenzar con estas partidas estemos un led a ver su shine esto va a ser genial le está estarán shine es su hija así que vamos a tener nueve partidas consecutivas y bueno ellos se van a enfrentar sin importar el resultado así que va a estar yo creo que bastante peleado los dos también son jugadores que hemos visto en las épocas de caespa y demás y bueno ahora también los vamos a tener más actividad obviamente presión pero letra tampoco se queda atrás así que yo creo que nos van a dar unas partidas muy geniales así que espero que nos acompañen y compartan por todos lados estamos en africa tv si están viéndolo en otra plataforma quiere decir que no lo están viendo en vivo porque en vivo es los miércoles a las 8 de la noche perú 9 de la noche bolivia y 10 de la noche bueno bolivia y chile y desde la noche chile y argentina así que eso es tienen tiempo para poder pasar la voz compartir por todos lados y recordemos que lo que pasa con esto es que africa nos pide un número mínimo de vistas así que es por eso que hacemos el mayor esfuerzo del mundo para poder llevarles este contenido esta vez lamentablemente no me puedo acompañar yo por temas del clima y demás por allá así que están un poco complicados así que nada su apoyo por favor para compartir el stream por todos lados para apoyar para colaborar de esa manera con sus vistas con su presencia también pues pueden usar el abu power ya saben para poder llegar a más personas y que este contenido genial se mantenga así que eso es vamos entonces ya a comenzar quiero ver si simplemente quiero compartir para que lo tengamos es está acá comenzamos y ya comenzamos con estas partidas no sé por qué me salió esto hay un segundito no sé cómo quitarlo el título lo cambié no me digan que no lo he cambiado muy bien si no lo cambié a ver un segundito por favor quiero que esté todo ok a ver qué audio están escuchando el micrófono y el juego así que está perfecto me tengo que girar así así que mil disculpas a ver un segundito si estamos estamos todo bien entonces por acá ya estamos 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 bueno nada su apoyo para compartir yo sé que muchos me preguntan quién es shine quién es leta este no sabían ni siquiera las razas yo les aseguro que vamos a ver buenos juegos así que su apoyo para para estar y para compartir también no se van a arrepentir seguro seguro o sea porque estar casi obviamente trabaja muchísimo en poder traer este contenido ya voy a poner aquí ya en vivo muchas gracias a todos puede estar hasta no sé por qué sale ya no puedo hacer mucho con eso hay un toque gente para comenzar aquí el debugger rapidísimo y con eso comenzamos ya ahí está me sale esto le doy scrape again ajá y ahora sí lo voy a compartir para que ya todo el mundo sepa que estamos en vivo con este genial showmatch aquí le pongo aquí en vivo ahora en vivo ahora listo aquí está entonces esto ya funcionó perfecto también voy aquí al a la página de remastered tv y lo pongo en vivo ajá en vivo ya está bueno ya está hice todo lo que pude no sé por qué no puedo compartir comenzamos con la uvi voy a poner acá comenzamos con la uv en africa tv ya ya está con eso está ahí yu me me ayudó ahí me ayudó este compartiendo así que muchas gracias yu muchas muchas gracias y bueno nada su apoyo por favor para compartir por todo el universo este enlace les pido ese favor para que bueno de esa manera se puedan sumar al stream y ya comenzamos comenzamos ya me parece que está compartido por todos lados muchas gracias yu muchas gracias chicos y ahora sí ya está ya estamos 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 entonces listo para comenzar voy a acomodar por acá esto aquí voy a estar mirando las partidas y ya podemos comenzar entonces quiero verlos quiero ver si están somos poquitos no así que hay su apoyo para que bueno para que seamos un poquito más y africa tv está esté más animados estén más animados en mantener este contenido para el latinoamérica no listo estén muy atentos es muy probable que todos los miércoles a las ocho de la noche ocho ocho y media o nueve tengamos estos estos show match así que no se lo pierdan por favor listo estamos entonces pero ahí el bueno estoy en el chat del administrador así que con fe por ahí pueden comentar algo en el chat los que están que no puedo verlo porque no estoy ahora sí ya con fe no más muchas gracias yu gracias a todos por compartir y listo eso es comenzamos 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 que hora es ocho y diecinueve entonces vamos a comenzar ya gracias a todos por esperar ahí está está mauricio escribió perfecto estamos vivos estamos vivos perfecto ya somos muy poquito gente muchas gracias jonathan su apoyo entonces para allá entonces voy a usar aquí el canal ya con esto vamos nada eso es entonces comenzamos esto 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 ya hoy miércoles 13 de julio 8 pm en vivo en el siguiente enlace ya listo ya está bueno muchas gracias a todos y a compartir por favor y listo yo voy a estar casteando ustedes comparten comenzamos con la ubi ya y aquí ya comenzamos comenzamos un saludo sergio andré también john dice a ver señores hagamos más bulla para atraer la gente sergio andrés sejo también llegó y si ya llegué podemos comenzar paulo césar también vamos gente dice dice shine ganará el red shadow listo entonces vamos a comenzar a ver si gracias manum también comenzamos comenzamos iniciamos con las partidas primer mapa entonces es butter y vamos a disfrutar de este este estos nueve nueve rounds va a ser una locura esto un mapa de dos posiciones mapa desértico así que a disfrutar de esto gente comenzamos como digo es mi matchup favorito esto eh un terran versus surge creo que es bastante bastante interesante así que bueno vamos a comenzar con ello listo inicia la partida entonces me dicen si todo está bien con el audio y vamos a quitar por acá está este fondo y ahí estamos perfecto todo perfecto entonces estamos en la ubi esta es la ubi número 2 de la así son dos también el mapa es el primero round 1 y tenemos a barracks y a shine así que hoy van a ir amando estos jugadores en shine y barracks bueno comenzamos entonces tenemos aquí a shine con el smurf de y su 201 así que está en la universidad y su y su o y su o bueno y su también le pueden decir tenemos que? vamos a ver a la hija probablemente de nuestro amigo un poco sen que hay un poco a la rueda en efe así que está con este smurf y si le dan la seguridad unidad de unidades de y su dominio y su y su alteridad свои y suerte como ya no, el aire 464 este mapa como decíamos es mapa desértico como ven de dos posiciones ambos saben dónde está el enemigo vamos a ver qué hace aquí generalmente hay un cierre pero va a ser lo dentro de la base más hasta la área de se no va a usar el closure de la natural que podríamos tener también aquí no este closure no lo va a usar o este choke point aquí se hace el closure o el cierre pero no lo va a usar vemos ahí que no no lo va a hacer esta es la versión 1.4 del mapa sale entonces hacer la búsqueda ya mientras que nuestro amigo shine ya puso ese primer archery viene por aquí también a buscar el overlord que va por esta zona está un segundo valor también va a poner el spawning pool así que 12 11 10 para nuestro amigo shine comienza a ver a droniar mientras que este archery va a a mitad de camino y llega ya entonces él es civil de nuestro amigo leta porque también ya comienza a sacar su primer marín vamos a ver qué es lo que hace y bueno está acá haciendo el scout y shine aprovecha para meterle algunos algunos golpes ya tiene el gas comienza a minar el gas también así que bueno todo bastante estándar bastante normal baja miren esto me encanta cuando hacen esto porque hace que el obrero que estaba acá no pueda tomar el mineral cuando lo desea está ahí sigue molestando con el obrero viendo lo que hace avanza por acá este dron que vamos a ver por qué lo utiliza a bueno va a tomar ya mineral porque este archery ya va a terminar dentro de prácticamente nada ahora lo vamos a ver está lo vamos a explotar exacto el mining va un segundo tron también para comenzar a hacer el conteo en la base natural acá deja 9 así que todo lo demás va a comenzar a ir hacia esta base hasta que tengan los siete no estos de acá tres cuatro cinco seis siete ocho en este caso ocho y bueno vemos aquí ya leer también en más o menos al 40% los serling que salen a perseguir a este sí que ha estado haciendo aquí toda la inspección viendo lo que hace el enemigo lo cual obviamente no le conviene para nada a shine así que tiene que espectacular la base muy bien lo saca ya vemos que ahora está haciendo la patita también a mitad de camino mientras que luego hablar de acá está viendo lo que hace nuestro amigo le da aquí también ya están los marines cuidando en esta posición segundo racks y comienza a poner el banquero para protegerse y salen los serling ya al medio del mapa para ir a presionar un poquito y esperar que el enemigo cometa algún pequeño error no está lo vemos ahí mientras que por aquí el transfer también ya hacia esta base comienza a construir más ssv es el banquero que se termina exacto cuando llegan los serlings y bueno va a tener que quedarse por acá la mejora no estaba todavía sigue mandando más serling miren esto la mejora se termina spire y por acá ya se deberá estar la mejora ya los serling siguen llegando algunos más salen algunos más así que podría intentar algún ataque puede simplemente rodear este banquero ya se prepara para ello nuestro amigo y que le baja les y dice quedó con cinco de vida salen los marines o sea cuántos tiene aquí cuatro más dos y bueno ha cambiado básicamente les y para acabar de construir sin llegando los serling muestra solamente tres queremos estar salen los marines y bueno está esta opción para el ataque vamos a ver si ya está se regala va a lanzarse con todo muy bien lo va lo va a interceptar salen los ssv y bueno vamos a ver qué tal le va a nuestro amigo shine muy buen muy buen bloqueo de parte de leta es tremendo bloqueo que ha hecho que solamente vivan estos cuantos serling pero bueno algo es algo comienza a hacer las molestias viene por acá a perder algunos ssv pero ya tiene el doble ojo de 28 contra 14 salen los fire bat para proteger sigue juntando algunos serling para cambien esto como cancela y ya también está sale el spire comienza a sacar dos mutas algo es algo este impact aquí también sigue molestando para retrasar ese turn importantísimo hacerlo ahí está muy bien sigue retrasando lo que le queda solamente un serling vamos a ver si puede escapar se mete por la base lo pierde ya y bueno va a terminar ese engineering muy bien está acá ella ese último serling para acá se lanzaba con los que tenía y bueno no ha hecho ningún daño realidad o sea un daño significativo solo a retrasado los turrets lo cual va a ser que bueno nuestro amigo nuestro amigo leta ponga lo ponga una cantidad mayor de turrets no como vemos acá 123 tal vez ponga otro más por acá 45 y ya llegan los mutas pero si esperan se les va a complicar ya tiene 5 acá viene un sexto en mi nota está y ya ve que hay turrets así que vamos a ver qué decisión toma en esta instancia del juego cuidado miren esto cómo se quedó aquí obviamente se lanzó link con los serlings y ahora no tiene drones tiene 16 solamente lo habíamos visto con 16 o con 17 a los surge haciendo molestias contra terran de esta forma no así que muy probablemente se quede en ese número vamos a ver qué es lo que espera hacer nuestro amigo shine tiene gas suficiente está se bajó ese tipo lo deja supply block a nuestro amigo leda leda miren esto se lanza contra los turrets y necesita todavía tres golpes así que está complicado ahora si ya tiene 9 ahora sí con 9 puede hacer de dos golpes básicamente el ataque bueno no lo hace completo tiene que retorcer nuevamente y se complica un montón por acá nuevamente vuelve a querer hacer las molestias pero está el daño perdió dos de los minutos uno también está bastante o bien grave o bastante herido se va a tratar de colar por acá al medio muy bien intenta esto pero pierde uno más uno más se lanza el ataque contra el factor y va a comenzar me queda aquí podría acabar con ese es que ya tiene muy poquitos minutos va a tener que escapar por acá puede perder uno más pierde un miuta más se queda solamente con 5 otro también prácticamente muerto y bueno con estos turrets no perdió ningún es y bien nuestro amigo leda ahora está sacando ese factor y para bueno tener veces se coló un es y sabe que no hay nada así que no puede ir mejor la partida para nuestro amigo leda lanza el scan está para ver básicamente qué unidades acechan sabe que no hay nada así que podría animarse a salir muy bien entonces ha jugado muy bien sus cartas pone otro turista aquí le da para protegerse a ésta se acerca también contra este turista tiene pocos minutos un ataque más para bajárselo muy bien y ahora vamos a ver cuánto tiene por acá nueve por aquí también ahora sí diez pero está uno también casi casi bueno tiene cuatro que están agonizando es complicadísimo ocho minutos de la partida sigue mandando sigue mandando algunos minutos cuidado con ese rally point trata de hacer las molestias por acá pero la distancia o la distancia de obreros es tremenda sigue poniendo aquí otra vez para protegerse al sal factor y también para tener visión y ataque por esta parte trasera aquí también está bastante protegido lanza el scan para ver si hay unidades afuera realidad no hay nada simplemente hay estos mutas así que se ha ido de alguna forma a este push de minuta junta los sobre ver por acá sigue simplemente con ese gas dos drones está haciendo también aquí el jaire licks pero no le va a dar tiempo creo yo para para poder buscar ese lugar que es demasiado tiempo normalmente lanza el scan y bueno scan aquí scan acá ha visto el jaire licks den así que obviamente para venir a molestar con lurkers lo sabe así que vamos a ver qué opción y plantea nuestro amigo leta con el detalle está en que ya vieron que que está sacando doble estar fuerte así que vamos a tener muy pronto también esos vessels así que el daño que pueda hacer está muy condicionado al timing y le queda regular y que ahora le queda regular y creo que están saliendo bueno sale un valkyrie puede acá vamos a ver qué es lo que saca del otro starport sigue sacando sigue masiando ahora tenemos un tercer y cuarto racks en camino se lanza el ataque vemos los csv ahí que caen también el turret también que se lo ha bajado está haciendo las molestias ahí con esos minutos sigue sigue bajándose algunos csv bueno 32 todavía ahora manda algunos fire después de acá podría complicar vamos a ver porque shine es especialista con con esos lurkers está sacando también ese valkyrie no vemos todavía aquí están aquí está sacando el science facility para el vessel ya tiene aquí también haciéndose los lurkers así que podría complicar bien podría llegar tarde vamos a tiene un montón de marines y la población está bajita para ambos ya no dejó ya no hizo más marines y vamos a ver se lanza el ataque y esto podría darle la partida si es que encuentra el enemigo si es que no lo ve ahí están los hydras le mete el steamp acá rapidísimo muy bien pero aquí cuidado y no hay vessel todavía no termina salieron los lurkers y cuidado porque están en la puerta acá también se encuentra con los demás cuidado con eso lanzó el scan acá se meten los lurkers son demasiados vienen los mutas viene todo se puede complicar porque si hay lurkers fuera acá se complica la posición bueno sale los mutas que caen tremendo los lurkers pero acá también siendo devastados se ha retirado porque viene el valkyrie acá toma una muy buena posición se va a tratar de colar cuidado porque están los turrets se lanza contra la base vemos que se va a dejar ese aire el xd muy bien lo revienta los tres minutos fuera acá van a buscar hacer molestias pero ya me parece que viene el primer vessel dos veces en camino se va a caer sin la natural nuestro amigo shine vuelve a la base saca dos lurkers se protege con los shankens pero viene con todo ya no es amigo leta que ha hecho la jugada los lurkers pero aquí tratando de complicar sale con los mutas a ganar tiempo para que se terminen esos lurkers el ataque es incesante por parte de leta sabe que ahí está la vida así que miren lo que hace como hace el ataque salen los shankens no se puede regalar muy bien aquí no logró defender tiene 11 solamente 11 lurkers sigue juntando pero que se va a lanzar el ataque para acabar con este uy acá también no se pudo meter el ataque completamente caen también caen todas las unidades por aquí y bueno se sale nuestro amigo shine y esto se lo lleva uno a cero entonces paraleta bien jugado bien jugado para el eta acá dice es leta dice barracks mil disculpas esta leta 1 bar shine shine cero así que eso es entonces vamos a poner por acá el por aquí el banner aquí está ahí está bueno este no es el banner este de aquí es está perfecto listo vamos a vamos con la siguiente partida 1 a 0 entonces para nuestro amigo leta contra shine se acaba ganando 1 a 0 el mapa que sigue es eddy así que volvemos a configurarlo rapidísimo tenemos el mapa eddy por acá el round número 2 hasta 1 a 0 entonces y vamos a ver aprovecha este momento para dejar tu like por favor ayudanos de esa manera a compartir también por ahí si tus amigos todavía no han visto estas partidas que estamos transmitiendo en vivo así que bueno vamos a ir pongo la partida ya bueno comenzamos entonces round número 2 shine leta leta shine 1 a 0 para el eta así que eso es vamos a quitar vamos a quitar a me quita aquí la camarita y del camera y del camera esta vez no esta no esta no esta del camera ah esta esta listo perfecto bueno tenemos aquí a la 1 en punto a nuestro amigo shine el surge y el segundo 201 shine y por acá a las 7 en punto tenemos a nuestro amigo leta así que leta a las 7 en punto con el termen de color negrito así que que genial le ha escogido eso ese color se ve pero tremendamente bien y bueno con esto le damos inicio al segundo round sale a buscar para la posición de estos mapas de 4 posiciones eddie que tiene bueno obviamente en la rampa invertida así que a ver si se complica un poquito esto bueno en el momento todo super tranquilo ahí está la entrada invertida va a poner supermerx bueno hay un opening si bastante normal ¿no? después del depot no ha salido no ha arriesgado nada ahí está tenemos el hatchery también así que 12 hatchery para nuestro amigo shine creo que esta vez le puede sonreír un poquito más la la fortuna porque también está le hemos visto que está en una posición lejana ¿no? así que están ambos en los extremos más difícil para llegar de llegar para el enemigo así que por ese lado creo que le da algo más de vida en esta partida ¿no? está así dice buenas ya han conectado con mi canchita muchas gracias por estar gracias ahí a Manum por esos star balloons muchas gracias spanish spanish and english only spanish or english oh oh oño hace o vangabsumi ¿cómo era? vangabsumi da ¿sí era? ah vangabsumi itsumi da tengo que aprenderme el saludo para que cuando vienen los coreanos a saludar está está bueno poder saludarlos está bueno ahí vemos que comienza a tomar nuevamente empieza a tomar nuevamente mineral ahí quiere molestar nuestro amigo leta en la base del enemigo esta es vangabsumi itsumi da esta es es como ¿cómo estás? un bueno un gusto conocerte vangabsumi itsumi da se pensarán pero usarán viejo está bueno tenemos entonces por acá al SB nuevamente viendo lo que hace es el air también la mejora de los serlings pero bueno el SB ya ha visto hacia donde decanta el juego del enemigo así que bueno aquí nuevamente muy bien esto sin necesidad de poner el bunker todavía no hay necesidad no hay una velocidad antes preparada por el enemigo no tiene nada que temer esta sale ya este sale el lair y ya tenemos ahí está acá lo pone pone el spire por aquí cae el SB esta vez pero ya estaba bastante cantada la jugada y por acá lo que les decía lleva los marines va a poner el bunker tiene tiempo suficiente es muy probable que lleguen los serlings los serlings tienen velocidad pero es muy probable que lleguen cuando justo cuando el bunker está terminado así que es por eso que los jugadores coreanos tienen una tienen una precisión tremenda miren esto que es lo que va a poner para acá ah no 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 está simplemente escapándose para ser el scout ya está terminado el bunker me parece que metió solamente 3 marines y bueno ya se tiene que alejar ¿no? si está estaba poniendo un poquito de cualquiera no creo que cuando quieres decir tu nombre es Chenun ¿no? Chenun Yan y ahí no me acuerdo que es Midah o O Yeo no estoy muy no estoy muy no estoy muy eh seguro de eso sale al ataque ya nuestro amigo Leda ah se abre las molestias con esos marines muy bien eh acabar con esos serlings sería importante acá dejó te ves creo no no dejó absolutamente nada así que ahorita se pasa como si fuera a su casa y tiene que lanzarse al ataque los marines escapando usando esta especie de wall pero igual los serlings pueden avanzar uy va a tener que volver se le escapó eh tremendo se le escapó acá se pasó de greedy con esto y bueno va a tener que hacerlo mientras que hay una tercera hatchery por parte de nuestro amigo Shine caen los marines esto malísimo porque no se aguanta todavía aquí además y les decía que es malísimo porque porque retrasan muchísimo más lo que piensa hacer el terran porque se quedó sin la cantidad de marines necesarias para molestar y le da esa posibilidad limpia de poner este hatchery antes de sacar los mutas y es por eso que vemos solamente 5 de momento lanza el scan mira esta natural hay un segundo gas así que va a haber un asedio con mutas muy continuo así que también vamos a ver la mejora vemos que está haciendo el ataque va a comenzar a molestar en la entrada del enemigo a ver si puede bajarse rascar algo sacar algo algo de ventaja si se puede y ahí está lo tenemos comienza a hacer comienza a hacer las molestias con los mutas para tratar de reventar al menos ese ese tipo de si haciendo las molestias por acá vamos a ver si puede meterse por este lado a ver que es lo que intenta muchas gracias ya vemos un tercer gas también haciéndose se mete por la base comienza a matar algunos sivis ahora si haciendo mucho daño miren eso 28 27 ahora se encontró ese sivis de la suerte bueno acá se sigue protegiendo nuestro amigo leta pero ahora está haciendo mucho daño por esta zona en la que se ha colado miren como caen los marines y les decía aquí tenemos tenemos tercer gas tercer gas entonces para shine que sigue migrando metido en la base a más de 300 a 300 acciones por minuto se retira también lo veíamos a punto de terminar las mejoras va a seguir muteando vamos a ver sigue mandando algunos overlord cuidado con este rally point si se anima a salir el terran se podría complicar pero bueno tiene sobre volando 7 mutalix todavía manda más drones a esta zona comienza a sacar un hydralix den y un queen nest donde bueno no los va a ver el enemigo y va a pensar que estás yendo all in a solamente ataque con mutas en dos bases que puede ser algo probable pero no sé cuánto puedes engañar yo creo que entre los pros está muy difícil que se engañen vamos a ver miren esto ajá obviamente se huele una tercera y lo sabe ya está además vio lo que hay así que hay que volver vamos a ver qué es lo que hace se puede lanzar a la segunda también así que vamos a ver qué decisión toma entonces neta con lo que acaba de ver vamos a ir siguiéndolo a la derecha mientras que por la izquierda avanzan los mutas cuidado nuevamente se le puede uy no no hay nada en el bunker tío bueno salen algunos marines más y podría lanzarse si quiere tenemos un montón de mutas miren esos 11 mutas pero también le preocupa esto ¿dónde están los marines? va a avanzar por acá con el zirling y miren esto se puede colar aquí se suicida básicamente porque pudo haberse metido así que hasta el fondo tenemos aquí el starport otro más también que se va haciendo los zirling que se percatan del enemigo mientras que acá hay otras fuerzas también que se acercan a atacar avanzan los mutalix por aquí va a perdernos los overlords como decíamos 64 67 pierde también los mutas que tratan de retrasar lo más que puede se llevan los obreros sale el evolution parece que queremos tire tree con ultras así que vamos a ver si se puede hacerlo tiene una tercera ahora está dejando de minar va a avanzar también al ataque hacia la tercera leta los mutas pero acá tendría que juntar toditos para hacer las molestias muy bien ahora si se lanza con todo el ataque shine para acabar con este asedio enemigo y tiene que volver a hacer el mining mientras que cuida con los mutas la tercera importantísima ese gas que no deje de minar en esa base es una de las prioridades de shine está super bla en serio en serio a ver déjenme ver porque no tengo aviso no no tengo aviso de le va a bajar el gas muy bien buen daño podría ser pero los lurkers ya están listos y va a perder todo el ataque comienza si cae todo bueno se quedan los los medics que no van a atacar jamás a ver vamos a ver a ver quiero ver el el speed test y voy a abrir para acá también run ahí está voy haciendo el test a ver no no creo bueno debe ser algún tema externo porque ya estoy viendo estoy a 200 200 de de transferencia y bueno déjenme ver la subida no la subida no también estoy a 30 no 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 es no es un tema de la red pero si podría ser de repente en la plataforma pero ellos son los que ponen la plata así que por favor bueno vemos ahí entonces una tercera bastante bien realizada por parte de nuestro amigo shine recupera los drones tiene 31 ya hay defilers 11 minutos de la partida también las mejoras bueno de un solo de un solo evolution al final de un solo evolution si 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 un solo evolution vamos a ver que es lo que tiene en mente miren este defiler mount ya termina el consumir va a poner otra evolution un ultra elix cavern ahora si sigue cavernas el ultra elix co va a necesitar dentro de poco poner una cuarta vemos como cuida esta subida hacia la base viene a molestar con los mutas también cuidado que le radian tiene que hacer el split se demora un montón va a perder algunos de los míos no cuidado alejalos ahí se queda con 6 y bueno el ataque sale al ataque leta sabe que no le puede dar más tiempo a nuestro amigo shine así que bueno se lanza y hacer las molestas el speed está bueno esta yu que me estaba avisando muchas gracias por avisarme dice que estaba congelada la imagen de la cámara ya tenemos ahí haciendo el kite se va a lanzar el ataque bloqueada con ese bloquea con el overlord y bueno cuidado se van a bajar ese overlord cae rapidísimo vemos las mejoras uno a uno entonces mientras que bueno el zerg se ha demorado un poquitín en la mejora no sacó doble evolution sacó solamente uno así que va a retrasar un poquito eso y recordemos que el ultra para que realmente valga la pena tiene que ser en 4 de escudo así que hace el kite más esto vamos a ver cómo está cómo está cómo está cómo está ya tiene uno kite nos va a hacer 3 y este de acá este de acá va a ser el cuarto así que 13 minutos no no 14 minutos va a tener ya esa cuarta mejora que pero bueno le queda un minuto más o menos a a nuestro amigo nuestro amigo Lera para hacer las molestias miren esto también va a poner ya una base más lo está viendo buena plaga por parte de shine lanza el scan y el overlord que está viendo esta opción posible de base ahora sí va a poner el command center bueno pone primero va a mover este command center y ya lo tenía construido muy bien se acerca para ver miren esto se acerca y ve que no hay command center ahora sí lo ha visto así que hay que darse prisa hay que darse prisa y tomar una base más aquí también cuidando sale sale con el lurker y el defiler para hacer las molestias viene por acá también con los vessels vamos a ver porque sigue vaciando unidades ha sacado un montón vemos estos racks 8 racks y bueno no hay más plan sigue sacando vessels va a guardar por acá y no hay plan de momento de tener dónde está dónde está su factory dónde está la factory estoy ciego aquí estaba que veo dónde está la factory tío pone otro command center estoy ciego estoy ciego y viejísimo ya que no veo la factory o acá acá se la está claro uff se va para battle grocery no hay no hay la factory muy bien muy bien buen split pero también están ahí bien posicionados los lurkers alejados además puede uff no iba a decir puede perder dos pero bueno no lo llega a perder muy bien buena buena protección y vamos a ver ya estamos minuto 14 cincuenta tres uno y dónde está dónde está esto a punto de terminar ya viene por aquí también comienza a tomar gas aquí ojo y también esta base que está tomando así que muy bien por parte de leta que podría darle vuelta si es que no se da prisa nuestro amigo shine que todavía no tiene el 4-1 acá también y no ha tomado esta base no ha tomado esta base se está confiando un poquitín y va a radiar aquí contra los mutas no se da cuenta shine todavía uy tío los mute se deja ahí varios de los mutas viene por acá muy bien y acá se baja algunos vessels bien conectado plaga encima se lleva lleva un defile irradiado pero bueno algo algo de daño hizo se lanza por acá quedan solamente dos lurkers se va a lanzar con todo muy bien mientras que por aquí también viene leta a hacer las molestias los ultras que ya tienen ese 4-1 pero esta base la va a perder shine al parecer llegan 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 los ultras pero aunque tenga ese 4-1 son demasiados marines también las mejores ya están a 2-2 acaba con esta base completamente lanza el scan y por acá también vemos las molestias en esta base un lurker aquí aquí también un defiler mount digo un defiler pero no no hubo no hubo lurker pero en todo caso se lo mataron con firebat porque no lo pudo tomar y esta base también la comienza a complicar aquí no ha minado nada tiene que alzarla ya va a perderse gas pierde también el sb buen ataque de parte shine le permite poner esta base acá se queda un marine para molestar salen también algunos ultras como vemos ya tiene la velocidad al parecer parece que sí comienza a poner el naidus sigue también aquí haciendo el mining y irradia las unidades que estaban por acá las va a perder sale con todo pero acá viene el ataque de parte de nuestro amigo shine va a reventar ese bunker importante y miren cuidado con esto porque ese ultra puede reventar muchísimos sobre ellos miren esto miren los kills que se va a hacer uy se lo bajan antes de antes de que pase algo malo se lo bajan repone la base shine por acá y aquí no ha podido minar todavía sale con todo nuestro amigo leta se junta por acá también con los scorch muy bien que lo ve que lo ve uy aca pierde algunos se tiene que retirar porque llegan las unidades ya teníamos naidus por acá cuidado con ese ultra que bueno va a caer ya solito con el liberadiar avanza por acá pasan las unidades por el naidus ya tiene un defiler tiene que acercarse con los besos se va a diablo ya mismo muy bien lo irradian pero logra poner ese dark swarm tiene que llevárselo cuidado puede movil todo esto va a morir todo eso no se ha percatado shine lo pierde ya y también le va aca estaba el factory escondido volando por ahí se lo van a bajar ya lo va a perder y ya está esta base también haciéndose mientras que hay una bola de unidades muy grande por acá sigue sin minar en esta zona ya salen los primeros battlecruiser battlecruiser negritos que genial que belleza que belleza ver estas unidades bueno ya saben que en partidas como esta lo que buscas es obligar al surge a que saquen muchos scourge que van a hacer que se consuma todo su gas y no pueda sacar ultras que es lo que quieres obviamente evitar contra tus marines que ya están en 3-2 en este caso así que bueno tenía todo en contra de nuestro amigo leta y ahora se va a lanzar contra esta base pero cuidado que acá hay un lurker cuidando haciendo la guardia en esta base y lanzar el scan si no va a perder esos marines que va a hacer en vano muy bien y además viene con este drop genio nuestro amigo leta muy bien directamente pasa ahí además recargó creo muy bien tiene que volver aquí a la base avanza con todo se retrasa nuestro amigo shine el ataque directamente sobre ese defiler mount muy bien este defiler mount va a caer gran ataque de parte leta puede llevarse sus marines si quiere sigue matando pero acá también todo lo que tome gas es importantísimo de tomar y ahí está lo que decíamos battlecruisers muy bien protege esta zona y vamos a ver aquí los battlecruisers haciendo las molestias muy 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 bien por parte de leta que podría limpiar ya esto se ha causado sin mineral cuidado con eso se lanza el ataque viene con los vessels quiere molestar por acá ha hecho ha hecho el hacke vamos a ver porque se lanza con todo consume para meter una plaga importante otro dark swarm sobre las unidades de leta vamos a ver que los bueno le mete un dark swarm nuevamente llegan aquí los también una plaga por acá lo ha complicado un montón aquí siguen avanzando miren como mata todo lo que es gas es la idea todo lo que es gas a complicarlo lo más que se pueda si puede romper ese naidus mata obreros y te vas alejando y vamos a ver como el surge comienza a perder ese poderío económico en el gas miren este naidus que podría caer vemos el ataque con todo por acá también ya para recuperar esta base tenemos un doble un doble battlecruisers porque ha venido el ataque de nuestro amigo shine y vamos a ver cómo está 5-12 cuidado con eso esta base al final la recuperó no está minando para acá y qué importante miren qué fuertes son esos battlecruisers 15 este comodor este comodor tiene 15 ya se tiene que alejar bueno va a perderlo con estas espuelas pero miren todo el daño que hizo dónde están los obreros mató absolutamente todo 15 kills tremendo y bueno se ha puesto nuevamente en una posición feísima aquí de fire mount para sacar algunos más pero todo ese tiempo que ha ganado es tiempo en el que el terran neta ha juntado más más y más masa de unidades plaga para los battlecruisers va a perder este defiler nuevamente y bueno ahora sí ya está cómo lo ha complicado no tiene ni siquiera para sacar scourge porque le reventaron el spider muy bien y viene el drop acá para sentenciar la partida a los 20 minutos se cuela hasta el fondo va a lanzarse al ataque los battlecruisers aquí que siguen matando los obreros no se olvide de matar los del gas que es lo más importante dejar al search sin economía de gas ahí está muy bien le reviente el extractor y está haciendo todo perfecto se lanza el ataque por acá también pero solamente son surlings y esta base ya la comenzó a tomar necesitaría realmente este gas para reformar muy bien nuevamente tío que bien está jugando nuestro amigo Leta y le ha dado vuelta a una situación que parecía feísima y se sale Shine 2 a 0 entonces a favor de Leta que bien jugado que bien que bien jugado tío ahí está lo tenemos entonces 2 a 0 en este segundo round se lo lleva Leta tremendo tremendo juego que viene haciendo y bueno a Shine lo ha madrugado dos veces vamos entonces por acá a poner el background del evento ahí está ahí está lo tenemos mientras que vamos actualizando por acá también la información y la siguiente partida vamos a ver qué mapa nos toca no se olviden por favor de compartirlo al menos dejar un like ayuda de esa manera también para que más gente pueda ver el siguiente mapa es revolver second edition así que vamos ahí vamos a ponerlo por aquí mapa es revolver second edition y tenemos el round número 3 2 a 0 entonces de momento para Leta está siendo letal justamente contra nuestro amigo Shine ah ya dejé puesta chévere ya muchas gracias gente si no lo pueden ver ahora y quieren verlo luego en la plataforma roja la idea es que igual prendan el celular de la abuela de quien sea y nos puedan ver yes this is a frica tv right yes this is a frica tv esto es frica tv gente vamos por favor por favor a compartir estamos todavía lejos de la meta ya saben que si no llegamos a la meta no van a poder subirlo a las demás plataformas así que su apoyo por favor a compartir compartir please está ya está está a ver está no no díganme que no Shine tiene que dejar estándar y empezar a hacer sus builds especiales si está y eso en esta posición lejana y poniendo la tercera rápido así que bueno tiene que tiene que hacer ese ese bueno hay que variar un poco el juego ya aquí está acá ya pero hace un ratito creo que voy a entrar en mi celular que si no es uno más vamos vamos que dice va va este vamos a tener todos los miércoles este este evento amigos así que muchas gracias Mauricio hay Rainstorm dice Shine es muy bueno solo que los mapas estándar no le ayudan mucho ok bueno vamos a continuar no le ayudan mucho pero ponle algo novedoso hace hace maravilla bueno gente su apoyo por favor ese leta está dando y no consejos bueno vamos con la siguiente partida entonces yes ok lo peor es que hoy día iba a avisar por la plataforma roja pero la verdad que me ha complicado un montón poder hacer poder hacer todo complicado así que bueno vamos ahí nada su apoyo gente por favor a compartir para llegar voy a bueno ya no quiero estar spameando acuérdense gente todos los miércoles 8 de la noche todos los miércoles 8 de la noche vamos a tener estos estos subis y luego los luego los revenge viral se vienen partidazas así que no se las pierdan en serio o sea no lo digo solamente por porque bueno esto y tal sino porque realmente se vienen partidas muy buenas así que eso es listo vamos con el siguiente round entonces vamos ahí muchas gracias a todos por estar a todos los que están mil gracias mil mil gracias vamos a comenzar con el tercer round entonces el mapa es revolver y vamos ya mismo listo entonces round número 3 tenemos por aquí a la 1 en punto al search shine 1 en punto para shine y por acá tenemos 5 en punto para nuestro amigo leta que está siendo letal en realidad buenísimo leta aquí complicando un montón a shine 2 a 0 de momento los terren van por encima llevándose esto bueno posición lo voy a encontrar rápido shine es bueno es bueno eso pero bueno también creo que este mapa tiene una buena zona de ataque con mutas me parece que es una una muy buena zona toda esta parte de trasera así que tal vez esto pueda ser el comienzo del cambio para shine y si pierde en este mapa la verdad que lo tiene complicadísimo y un futuro muy incierto en lo que resta porque son 9 partidas no se olviden estamos recién en la tercera comenzando la tercera así que eso es bueno ya saben una forma de apoyar y también para que nos vengan a ver los amigos coreanos es dejar su like se pueden loguear con google con gmail con facebook también se pueden loguear así que pueden hacer su like de esa manera les pediría que lo hagan y también si pueden bájense la aplicación en la store tanto la app store como la play store pueden bajarse la aplicación de africa tv para que puedan estar al tanto de de todas las de todas las de todos los eventos porque les va a ir a dar la notificación más fácil o sea buscan africa tv así africa tv y lo van a poder tener sin ningún problema en el móvil y el móvil les va a avisar cada vez que nosotros estemos haciendo transmisión pero no se olviden tienen que hablar en la estrellita de aquí abajo en la manito arriba suscribirse o estrellita ok y de esa manera les va a avisar cada vez que estamos en vivo yo creo que es la mejor forma de que ustedes sepan que estamos en vivo es más directo y como no van a seguir a más canales tal vez al de la ASL pero no se también podría ser y de esa manera van a tener muy poquitas notificaciones yo les diría sigan este canal starcastv en español y nos van a poder ver por acá y miren esto sale aquí va a poner una tercera super rápida que es lo que piensa hacer muy bien lo bloquea pero ahora si se va a meter se lo va a meter entonces nuestro amigo Leta y sabe que algo huele a raro va a poner el gas acá esto es clarísimo tercer hatchery generalmente es invase lo va a buscar de repente por acá tal vez lo busquen miren esto un marine aquí muy bien ya este es un hecho hay una tercera de repente este marine va a ir a buscar vamos a ver acerca por acá con el overlord ve el segundo command center ahí está está buscando una tercera sabe que con la economía en este minuto debería tener más debería tener algo más miren este gas era finta recién lo va a tomar y a verle si va a salir a buscar esta tercera así que bueno shine que se ha visto bastante complicado se ha visto bastante complicado y es por eso que ahora opta por esta apertura super greedy o sea super codiciosa y vamos a ver porque lo acaba de ver lo acaba de ver salir va a tener que forzar algunos server instales para defender la base leer en camino muy bien acá están los server que quieren acercarse por acá pero no van a poder hacerlo si iba bailando con los marines lo acaba de encontrar tío lo acaba de encontrar pero vamos a ver porque podría poner ahí está segundo segundo rax segundo rax por acá va a ser un ataque rápido academia entonces aquí un poco el plan podría ser vamos a ver si pone un segundo gas el plan podría ser acelerar las mutas para poder tener bueno tres triple hatchery y poder sacar nueve pero vamos a ver si se lo permite nuestro amigo nuestro amigo Lera ahí está acá va ya va a poner por acá un creep colony segundo gas ahora sí tenemos segundo gas ya sigue haciendo por acá entonces leer en camino mientras que acá hay una tercera ya entonces muy bien y bueno está haciendo el el scout con losirlings también cuidando justamente esa posición porque es la posición que se acerca hacia su tercera ¿no? vamos a ver acá vienen los ahí está muy bien voy Mike que va a tratar de colarse para ver lo que hace el enemigo secuela muy bien segundo racks así que sanken ahí está ya los había puesto antes se lo olía porque vio salir una gran cantidad de marines muy bien aquí también hace el steampunk y se lanza por acá al ataque pero bueno vamos a ver porque le ha dado tiempo así que me imagino que ahí está pone nuevamente otro imagino que va a tirar un scan o no se va a lanzar directamente a esta scan scan y bueno dice no vale la pena o puede rodear en todo caso también podría ser una opción subir por acá subir por aquí y venir directamente a hacer el ataque acá y luego acá para terminar con esa protección pero que lo está viendo entonces bloqueamos la vista deleta pero el overlord muy atento a lo que hace en un segundo gas así que hay intenciones intenciones de ya comenzar a sacar algún más adelante algún el factory y luego ahí está el factory y más adelante el stargate vuelve entonces starport ¿no? starport aquí para los stargate va a poner pone este doble turret tiene este gas importantísimo sigue haciendo el mining aquí equilibrando también uuuh miren eso super greedy nuevamente shine va a ir directamente a poner al parecer una cuarta base super super greedy se aseguró acá entonces en este momento es un momento de droneo vemos que tiene 36 salen los mutas ya y lo tiene bastante bien vigilado así que también está tranquilo puede puede protegerse si es que así lo desea queen nest para nuestro amigo shine y creo que esta vez está avanzando bastante bien va a meter este rax por acá alza el factory que ya no lo necesita doble starport vienen los mutas a molestar siempre a ese depot así que intenta ahí hacer siempre incomodando siempre molestando shine para bueno complicar un poquito al enemigo sigue haciendo las molestias alza este factory ya cuidado aquí también y bueno gana mucho tiempo cuarta base importantísimo ahora si comienza a tomar el gas aquí y ya se va nivelando 31 obreros va hacia hive yendo hacia tire 3 7 minutos bastante bueno bastante bueno esta vez no ha recibido daño en la tercera lo cual es importantísimo para las aspiraciones que tiene no mandé el enlace no mandé el enlace mandé un montón de mensajes que monse esto es lo que no debería ser bueno mil disculpas que estoy estoy con los nervios acá vamos amigo por acá los mutas que se meten ya está me voy a concentrar en la partida por favor ustedes asegúrense que pasemos si quiere a la cuarta parte por favor ahí está bueno el tercio espectadores así que asegúrense de compartir por favor el número es 500 pero cuando llegamos a 300 africanos nos nos da su bendición cuidado porque acá intenta rodear vienen que bien jugado que bien jugado shine entonces encontró la forma hizo la jugada Ronald Inesca y se excavó por acá está Messi estaba manejando esos esos mutas se lanza por acá sale 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 vamos a ver mete doble protección también podría venir por acá se alista con los drones todavía no ha tomado gas así que importante es poner la base y tomar tomarla pero bueno ellos saben lo que hacen bueno solo que acá si se le ha olvidado los jugadores de este nivel administran demasiado bien sus drones solo que acá se le está escapando esto pero a veces también lo hacen a DVD no 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 esto obviamente esto sí es un es un está muy concentrado en el micro en el ataque aquí con los mutas y no está minando obviamente pero decía que a veces como vimos se demoró acá en tomar este gas lo hacen a DVD porque necesitan por ejemplo más economía más minerales y habíamos visto que había sacrificado al inicio muchísimo mineral por ello sigue por acá vamos a ver todavía no toma esta base me parece un error que no está no está trabajándola y viene un drop por aquí importantísimo eso ya lo ha complicado una vez vamos a ver si lo ve ahora sí que veo al fin ya comienza a minar pone el segundo gas y acá se va a tratar de colar lo ha visto con el overlord no hay nada aquí está nuevamente sube cuidado viene el Scourge lo ha visto así que tiene que mandarse con los mutas ya tiene Naidus por acá muy bien bien interceptado por parte de Leta va a poner aquí los Sankens para protegerse no le da tiempo no llega a ponerlo pierde ese drone muy bien doble doble drop y el ataque directamente sobre esa hatcher tiene que retroceder el ataque con los mutas tiene que mutar vamos a ver si avanza y muta pero el ataque termino por parte de Leta sobre esos Sankens haciendo daño nuevamente que está haciendo por acá cuidado que pueda haber un drop nuevamente pierde todas las unidades salvó la tercera la cuarta en este caso y ahora se lanza el ataque con los mutas va a verlo vamos a ver tiene que salir de ahí lo ve ahora sí recibe daño puede perder una de las dropship no no lo hace no lo hace le da vida todavía por acá tenía un marine también salen algunas unidades y cuidado que estamos a 11 minutos doble vessel por acá todavía se queda atento los scrooge también esperando acá ahora sí comienza a tomar el gas 40 overreviews contra 46 me parece buena la posición de shine pero ya antes lo hemos tenido pone una tercera cerca de gas así que vamos a ver tiene estos sí 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 tenemos aquí el physics physics labs muy bien el ataque pero aquí también contra los overreviews va a matar esos dos overreviews con seguridad está muy bien aprovecha tremendamente cada mínimo detalle nuestro amigo Leta aquí también tenemos la protección por aquí haciendo también las mejoras complicadito ¿de dónde está él? no hay algo siempre le hace sacrificar siempre le hace sacrificar algo vamos a ver al fin un ultra elix cover 12 minutos tiene defiler obviamente para poder proteger y luego quiere estabilizarse pero eso ya hemos visto que con el drop bueno no le no le fue muy bien y bueno esta vez felizmente salva esa cuarta tiene el drop todavía me parece un poquito debido a los drop chips pero bueno tenemos aquí también los lurkers que podrían bajar y hacer las molestias directamente salen algunos surlings está haciendo la plaga también para poder complicar el terran avanza por aquí y al defiler que pueda ver lo va a irradiar ahí está irradiar uno de los lurkers se esconde para no hacer daño sobre los obreros vuelve a la base va a poner una cuarta al parecer también para igualarse pone igualar en economía pone por acá entonces este esta refinería y aquí también ya alista la bola de unidades nuestro amigo golera se lista también por aquí para hacer algún drop entonces por acá vendrá la distracción tal vez suba suba por acá y luego salga hacer el ataque así directamente acá y aproveche para hacer ese acá va a tener que pasar unidades y ahora ya ese overlord y ellos listos para hacer el drop pero bueno cuidado que hay varios escorches también comienza a romper el huevo surge de la de la entrada principal lanza el scan sigue haciendo el mining 49 57 bastante buena la economía de shine avanza nuevamente vamos a ver espera cae el over y radia ya es el lurker también bueno uno de ellos hay doble doble lurker muy bien salen ya los serlings a tomar esta posición acompañados de un defiler se demora mucho se demora mucho para atacar cuarta base ojo cuarta base paralita así que si sigue haciéndole una presión muy bien aquí buen buena plaga va a sacrificar obviamente ese defiler pero buena plaga contra los escorch contra los vessels y los escorch están aquí ya saca algunos más también listos para poder defender aquí también tiene que tener cuidado tiene algunos mutas se acercan por acá las unidades sigue el drop esperando y bueno la tercera ya completamente funcional va sacando el comsat station tenemos gas y aquí también haciendo la base la cuarta lo cual lo va a poner bastante bien en economía y ya vamos a comenzar a ver dentro de poco la salida de los battlecursors seguro seguro va sacando los vessels también para presionar aquí ya tenemos dos battlecursors así que simplemente ha cambiado vessels y seguramente luego va a comenzar con los battlecursors muy bien entonces 14 minutos pierde doble vessel y también va a perder uno más que caen como cualquier cosa porque habían tenido el daño justamente de los de la plaga ahí está vamos a ver drop nuevamente se va a acercar con los battlecursors va a poder colarse vienen aquí los scorch todos contra uno de ellos y prácticamente le van a hacer cosquillas a los battlecursor miren eso ni siquiera llegan a hacer el ataque los ultras que se alistan 4-1 ya y esto no lo malo lo malo es ese build que hemos visto ya segunda vez por parte de shine y esta vez le ha salido limpio porque hasta el minuto 15 no ha perdido realmente mucho plaga plaga sobre los battlecursor se suicidan los scorch y ahora si cae solamente uno miren el poder y lo que tiene que hacer bien como obliga obliga y este y este battlecursor va a ser lo que le den la gana mientras que viene el drop por acá cuidado no esos scorch que no funcionan que no están atentos y bajan la carga va a comenzar a hacer daño llegan los ultras pero hay mucho espacio avanza este lurker vuelve bueno el ataque es sobre unidad muy bien aquí le está atentísimo para hacer daño por acá también salen algunos shurling para complicar en medio del mapa también hay un montón de unidades muy bien tiene un montón de ultras la población casi casi igualada pero esta cuarta me preocupa la comienza a minar también tiene gas aquí comienza a protegerse banker por aquí triple banker entonces para defenderse sigue sacando más y más unidades 150 para ambos casi casi y por acá tenemos que está aquí esa mejora esa mejora haciendo 3 battlecursor de golpe con la economía que tiene y está haciendo el titan reactor como el como el proyecto nuestro amigo dark mother ahí está y van a salir dos dos buena plaga eh buena plaga van a salir dos battlecursor más un montón de ultra sabe así muy bien así que shine le funcionó ese early game el ataque completamente pero los marines estaban miren como va a caer la población porque esos marines estaban eh plageados eh complicado entonces va a venir el ataque de parte shine que prospera prospera lo complica y los vemos ahí bueno pierde ese defiler pero pone esta base también así que bien jugado va a encontrar aquí la cuarta y apra hay un montón de ultra lex 17 minutos de la partida se lanza con todo comienzan a hacer unas molestias va a romper el primer banker ataca el segundo también tiene que alzar ese command center y deja el mining nuestro amigo leta tiene que escapar también y creando los vessel va a perder dos de ellos como mínimo pierde todo pierde todo ahí los tres vessel me parece acaban de caer alista todos los marines la situación se complica tenemos 4-1 todavía 4-1 haciéndose ese 5-2 viene el battlecursor por aquí para hacer las molestias avanza también ese engineering tiene que hacer el ataque sobre el gas como lo había hecho en la partida anterior voy a ver otro hatchery más la economía surge tremenda comienza a perder algunos algunos de los acá va a consumir tal vez para la plaga no lo hace el ataque sobre los obreros del gas miren eso todos los scrooge y lo pierde ahora al fin muy bien lanza el ataque contra ese huevito surge que hace molestias salen los marines vuelve a la posición de la base a tomarla nuevamente este banker le ayudó le dijo mira acá está todo tranquilo viene a dranear y drop nuevamente por esta zona va a bajarle el ultra el ex carbon va a bajarle ese spire va a perder todos esos obreros porque tal vez no tiene burrow se lanza con esto tiene que volver a la base mientras que hay ataque por acá también muy bien tremendo lo que hace el eta se saca unas jugadasas tío super drop aquí molestando y viene por este lado parece que ya va a acabar el peligro mientras que por este extremo izquierdo comienza a hacer las molestias y salva los obreros buena buena decisión buena decisión por parte de shine que ha tomado esta base también así que podría recuperar ello tiene unidades digo estructuras flotando así que muy bueno esto cuidado tiene que protegerse con el dark storm vamos a ver esta si baja no le baja vida ya pierde ese hatcher y muy bien muy bien y ha tomado esta cuarta nuevamente 19 minutos de la partida y como es que leta le hace la vida imposible lo complica un montón lo complica tremendamente si es revolver second edition si segunda edición el ataque pero acá muy bien se baja ese drop llega otro más vamos a ver si conectan no hay no hay espora pasa directamente pero vienen aquí a perseguirlo uy baja en línea puede bajárselo miren eso que genial hay un tutorial que en youtube explico como hacer eso le pierde los obreros ahora si está recibiendo demasiado daño económico salen los swarling con todo va a molestar tiene ese 3-2 contra los marines que están 3-3 así que esos marines se bloquean muy bien aquí sigue por acá el battle comienza haciendo las molestias reventando viene otro por acá plaga pero siguen llegando va a bajar este va a bajar este naidus lo va a perder lo va a perder uno más uno más muy bien se queda sin conexión viene aquí haciendo las molestias con ese battle crucer aquí sigue al fin cae ya los 20 minutos la población de obreros tremendamente ha dropiado se ha caído esto es economía tremendísima se lanza el ataque y shine lo va a perder nuevamente tío drop nuevamente por acá va a perder no ni siquiera va a perder ese dropship que locura miren eso ni siquiera y acá tío como le pasa que tremendo juego de leta está siendo implacable tenía todas las o sea ya todo esto puede acabar 9 a 0 mire eso mira eso tío no esto es un spire acá el dark swarm tiene que llegar tiene que llegar vamos a ver dónde está no tiene defiler no tiene defiler así que esto se va a terminar ya viene por acá los scorch que no sé si lleguen así si van a llegar pero se va a quedar sin ultra elix cover fs en el chat mira eso tremendísimo tremendo mira sigue juntando unidades 50 de población por encima y además 1 2 2 battlecursor y un besely se lanza con todo 21 minutos de la partida shine esto no lo salva ni de milagro está sacando pero acá bueno acá tiene esta base con gas acá quedó todo absolutamente destruido acá todo vamos a ver tío es que 3-3 también enterran ya 5-2 lanza el scan y esto es el corazón de shine el corazón económico de shine aquí no hay nada esto es donde tiene que atacar y va con todas sus unidades absolutamente los 161 de población se acercan de fallos gg tío tremendo juegazo el eta si con todo esto no le ha podido ganar shine esto se va a caber no era cero que locura tío shine es buenísimo tío es buenísimo los lurkers hace unos push buenísimos pero lo tenemos doblegado ante el eta aquí está el nivel 50-60 de población por encima cuidado que lo está se sale tío trío 3 a 0 entonces gg por parte de nuestro amigo shine y bueno complicado complicado para nuestro amigo shine que va perdiendo 3 a 0 así que vamos ahí vamos entonces con la siguiente partida con esa salida tan económica igual le ha dado vuelta tremendo monster nuestro amigo boleta yo tengo un vídeo donde donde el eta contaba un poco como sentía cuando juega contra el flash o contra el jedon bien bien interesante ya vamos ahí waiting vamos con el cuarto round también les digo entonces 3 a 0 en el momento recuerden que se tienen que jugar las nueve partidas el mapa es polipo entonces vamos ahí vamos a ponerlo rapidísimo polipo así que tenemos polipo siguiente mapa el round es el 4 así que cuarto round esto que viene siendo 3 a 0 3 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 4 3 4 4 listo estamos ahí pensé creo que estoy girando la cabeza pero creo que puedo hacer esto ahí está al menos no pero ahí ya me voy ya bueno ahí está perfecto ya estamos entonces y tenemos aquí a las 7 en punto bueno mapa polipoid 7 en punto a nuestro amigo shine que me han escogido negrito y plomillo así que gris gris para shine y negrito para nuestro amigo leta todo bastante tranquilo hagan sus apuestas que nivel de leta es que ¿saben lo que pasa? que shine shine retrasa un poco su retrasa un poco la tecnología para poder en el late defender pero no defiende y no aguanta hasta poder ser superior que el enemigo aunque en esta partida anterior estuvo metido lo votó en la cuarta pero eso hace que que leta llegue rápido a osea leta llega rápido pone la tercera y pone la cuarta y tiene gas llega rápido a battlecruesers y cuando llega rápido a battlecruesers todo comienza a salir mal para el surge y esa es la idea por eso usan los battlecruesers porque necesita demasiada porque demasiados scorch y por ende demasiado gas así que el ser con las justas llega a conseguir ese cuarto gas y necesita necesita eso así que bueno lo tenemos entonces ahí haciendo el scout va a llegar rapidísimo ahí lo ve perfecto sabe que ahí está el enemigo ve el gas perfecto ya está y también sale a buscar ya nuestro amigo leta por acá entonces se está escondiendo esto y vamos a ver el olfato de shine dónde está dónde está dónde está dónde está lo vio no lo vio si lo vio lo vio pero se ha hecho el loco pone factory se hizo el loco muy bien lo ha visto así que vamos a ver qué es lo que hace spawn impune un camino pero aquí también se moviliza viene ya a meterse en la base el scv de nuestro amigo leta vamos a ver si le ha visto ese factor y tendría que tomar alguna acción añoseo están los amigos codianos viendo ahí salen los como un gusto conocerlos conocerlos está pero salen ya los serlings viene por acá los marines que regresan que deben hacer algo de daño y ya sale ese pull terrain importantísimo ahí para hacer las molestias sobre la base del enemigo ahí está bueno vemos ahí entonces ya al menos estamos subiendo estamos subiendo con coreanos y todo el vulture puede soportar tres ataques del del shanken el tercero lo mata así que este vulture podría esperar un segundo compañero que no va a ser sino va a haber doble 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 port pero ya está preparado miren entonces shine ya ya sacó los hydras porque algo se huele había algo raro ahí con ese factory escondido que no quería que vea básicamente porque si tú cuando haces el scout del zerg no ves un factory entonces bueno el enemigo va a sacar el enemigo va a sacar solamente marines marines y medics muy bien miren esto el vulture viene a molestar se lo llevan los hydras y comienza a matar los obreros genio genio leta ahí está se lleva uno un kill va a matar otro más muy bien otro obreros más con lo que a los zergs le cuesta llegar esos 16 lo deja con 14 y bueno se lanza por acá cuidado eh cuidado porque se puede meter por aquí el bunker que no se termina todavía puede matar el obreros le mata el obreros puede hacer el ataque directamente vamos a ver trata de colocarse pero tiene muy poco espacio los rides vuelven por acá lo puede complicar un montón son demasiados hydras puede reventarlo muy bien comienza a hacer el ataque se escapan los ccb's no va a meterse a la base con los hydras muy bien por parte de shine comienza a complicar nuevamente lo bloquea no lo deja pasar se logra meter tiene que me quedar como los dioses acaba perdiendo de los hydras cuidado con este que está prácticamente muerto viene los rides parece que el peligro va a pasar muy bien los obreros que hacen la labor y se bajan algunos ccb's pero cuidado porque ha perdido demasiados ccb's ha perdido demasiados ccb's nuestro amigo leta 6 minutos sigue sacando más rides pierde otro más acá ya está muere el último hydra le había roto aquí la entrada y miren esto 17-14 va a perder un overlord también así que bueno bien 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 jugado por parte de nuestro amigo leta que bueno devuelve un poco el daño que le habían hecho está poniendo también ese lair y bueno va a cuidar básicamente sus overlords y sus bases ya tenemos por acá un hydra también esperando y tenemos 4 4 rides ambos a una base vamos a ver qué es lo que hace por acá se acerca a esta zona va a poner command center así que command center para nuestro amigo leta y bueno el jugar a ese doble uy miren eso un regalo el señor bueno pone este hatcher y tiene ya invisibilidad muerto ese muta porque aquí habían varios rides está el ataque y no tiene visibilidad así que puede ir molestando bien jugado y rascando todo lo que puede el más mínimo beneficio lo va a tratar de hacer miren esto como cae uno de los drones muy bien miren las poblaciones son 35 29 tremendo o sea terrible me refiero a terrible y bueno el surge a dos bases aquí haciendo una segunda ya va poniendo el science facility va a poner aquí la protección sacando una tercera en base esto también pinta bastante bien para shine ha hecho bastante daño tiene 23 17 yo creo que está bien bastante bien va a ponerle spoiler por aquí y esto es para proteger un poco sus overlords y también sus obreros y va a poder lanzarse con un montón de hyderas si así lo desea ahí está acá solamente le falta por eso es que mantiene los hyderas en esta parte pero bueno el leta ya no está sacando más ya no está sacando más rights se ha quedado con ellos acomoda por acá acomoda la base y vamos a tener siege muy bien siege mode se alista por aquí para que si quiere venir con hyderas lo espere con al menos dos tanques en siege mode y no pueda meterse a la base el enemigo ahí está lo vemos sigue todavía por aquí ya puso la protección tiene una esposa otra más por acá no sabe que está haciendo el enemigo y tampoco lo ha intentado ver con algún servling o algo así ahí está aquí también ya tenemos pero es un buen tiempo para atacar buen tiempo para atacar vamos a ver por aquí tiene ya la velocidad haciéndole en camino tendría que atacar con velocidad pero esto le va a dar más tiempo y tal vez te encuentres con ahí están los dos tanques ya tal vez con alguno más no hay necesidad de turrets en este juego como vemos obviamente porque está jugando contra hydras nuestro amigo nuestro amigo Leta también está haciendo la la el aspecto de lurker el lurker aspect y por aquí el tipo muy bien sabe lo que viene está bastante preparado tremendo lo de Leta tremendo tremendo gente muchas gracias a todos no se olviden de compartir y dejar un like por favor que ayuda un montón es molesto decirlo pero gente recuerden este evento no es solo hoy son 12 12 12 semanas seguidas algunos días lo haremos también el domingo el fin de semana domingo por la noche a la misma hora en Africa TV por eso les recomiendo bajarse la aplicación descargar la aplicación de Africa TV para que al seguir darle aquí abajo en la estrellita del canal de StarCast TV en español ustedes pero le van a matar el obrero uff logra poner entonces esa tercera base pero bueno son 10 minutos algo tarde ya tercer tanque por acá muy bien muy bien aquí haciendo el counter perfecto con esos tanques y ahora vamos a tener aquí irradiar para los lurkers y el vessel que ya sale miren eso un vessel 10 minutos va a poner los lurkers por aquí o va a tratar de hacer algún drop está haciendo si 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 oh mira eso y también está preparado va a intentar drop va a intentar drop lo que les decía miren esto viene por acá con los raids cuidado con este overlord que no le va a contar no le va a contar no le va a contar uy se aguanta justo acá y no lo va a ver claro que si no lo van a ver y viene un drop aquí suben los hydras suben los tiene que meterse hasta la main es que justamente que perfecto que es stargars porque tío no tiene turrets no tiene turrets porque está jugando contra los hydras y lurkers bajan los hydras bajan los lurkers avanzan los vessels tiene que traer los tanques por acá pero bueno ya está posiciona aquí se lanza directamente contra el primer tanque que va a caer se resguarda acá el ataque es hacia el command center vamos a ver si lo hace o no va a comenzar a molestar por aquí también podría reventar algún depot lee radian los dos lurkers en el ataque contra otro tanque que va a perder muy bien por acá todo tranquilo mientras que acá también aguardan algunos hydras aquí hubo drop si 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 miren esto y le mata a todos los obreros nuevamente un ataque de lurker tremendo lo deja con 21 obreros sigue atacando por acá pierde los lurkers pierde los hydras se ha hecho mucho daño nuevamente la población igual para los dos pero este drop importantísimo para nuestro amigo shine como lo ha complicado vuelve también por aquí con los overlords con mucho cuidado está sacando más lurkers no se lo puede permitir vamos a ver tiene que alistarse ya con esos vessels para lanzarlos y radiar tiene más hydras llegan más y más muy bien y lo peor de todo es que tiene que sacar tanques porque ha perdido varios de ellos ahí está vemos en dos en cola uno dos sigue reparando también este que se quedó se quedó a media vida un poco menos todavía por acá también se protege tiene que meter los raids por este lado porque le pueden colar nuevamente va a bajar por aquí también tiene algunos marines y medics planta muy bien los tanques así que aquí lo va a tener difícil pero nuevamente lo va a hacer directamente en la cara muy bien va a bajar en la cara de las unidades cuidado con eso donde están los lurkers muy bien aquí los dos lurkers para matar muchas unidades caen los tanques esto se lo puede llevar Shine el Command Sender que va a morir 5 4 3 2 1 bueno antes todavía de 5 segundos increíble y bueno se quedó sin Command Sender mientras que Shine con tercera ya funcionando sin gas pero funcionando se lleva absolutamente todo cuidado que va a perder los overblur no puede no puede regalar los overblur así muy bien aquí acabar con los raids perfecto bien jugado por 50 de población los dos están cerquita de 50 de población le tarjeta todo lo que puede ser para convertirlos en lurkers porque están bastante dañados de planta ya muy bien lurkers tiene que ser lurkers vamos a ver están dañadísimos esos ahí está solo los dañados y los sanos no los convierte lo cancela lo cancela cuidado con esto vamos a ver está se acerca contra el tanque podría bajarse luego cuidado los bezels bueno va a lanzarse con todo y lo ha visto lo ha visto lo ha visto así que más lurkers en camino tiene 2 4 6 no no tiene 4 4 4 aquí cuidado con los bezels se deja los bezels y Leta sale a muerte el ataque por acá vamos a ver ya deben estar por terminar esos lurkers vienen por aquí no sé si tenía alguno más tiene que llevar todo lo que puede cuidado los bezels le lleva a los lurkers tiene que salvar tiene que hacer el mayor tiempo posible shine si quiere llevarse esta partida le ha bajado el command center se lo ha reventado así que Leta sale con todo lo trata de rodear pero los tanques están en buena posición los lurkers no se lo van a colar solamente hacen daño a uno y hay bezel no olvidemos eso tiene que desplantarlos muy bien pierde otro tanque tiene que llevarse este lurker que va a morir tiene que llevárselo se lo lleva llegan más marines pero hay poquitas unidades no ha podido hacer el daño que esperaba hay un sanken aquí vamos a ver se lo va a bajar con esos marines quiere lanzarse contra los obreros muy bien lo va a tener la población 50 pegamos muy bien miren esto como hace daño logra logra avanzar salen algunos hydras va a perder esa segunda pero acá hay tercera no está no está minando pero está así así que importante eso cuidado este lurker lo va a perder muy bien logra salvar la base el ataque el tanque contra ese gas va a tratar de poner la base ya al fin leta y que bien se lanza con todo va a hacer el rodeo por aquí creo que acá descuido 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 a perder uno de los tanques o no no ninguno muy bien bueno hay un solo marine cuidado viene otro lurker pero acá otro más también oh el lurker tiene que atacar va a perder el lurker tío muy bien pero acaba con el tanque y esto se complica un montón por más que está sangrando shine se quedó sin segunda tiene esta posibilidad todavía y tiene más obreros que el eta tiene más obreros que el eta vuelve acá no se pudo expandir porque ha tenido que sacar más marines también lo vemos sacando algún vessel que va a necesitar pero hay demasiados hydras quedan estos dos tanques que están abajo en low ground así que lo va a defender por acá arriba ahí está muy bien lo va a defender en tierra alta sale con un montón de hydras lanza el scan este es un scan de GG planta pero lo rodea por ambos lados viene el enjambre entonces y shine debería ya llevarse esta partida así que shine pone pone ese uno que necesitaba en ese cuarto round entonces tenemos 3 a 1 para shine que parece que parecía que nos iba a dejar con con esa con esa intriga de perder y con ese dolor de perder 9 a 0 pero no si se sacude con esta jugada muy bien hecho con ese drop tremendo que logró y complicó entonces al enemigo vamos a ver entonces tenemos este 1 para acá el siguiente mapa es eclipse gente eclipse 1.2 es o ahí se va a ver la siguiente partida round 5 me parece si no me equivoco si si round 5 pero estamos 3 a 1 y bueno vamos ahí vamos a ver la siguiente partida buena partida buena partida entonces round 5 mapa eclipse en este ubi de starcast tv no te olvides por favor de bajarte la aplicación de africa tv africa tv es af africa tv básicamente como africa en inglés como africa en inglés y se lo pueden bajar en la apple store o en la play store y suscribanse al canal denle en la estrellita se lo vean con google o con facebook y de esa manera van a poder acceder con notificaciones a todos estos eventos y verlos en vivo sin que nadie se los cuente bueno comenzamos con este quinto round tenemos por aquí a la 1 en punto a nuestro amigo leta el taberno de color rojo y por acá haciendo scout ya directamente el mapa eclipse obviamente solamente hay dos posiciones tenemos por aquí a shine a las 7 en punto así que 1 en punto y 7 en punto posiciones lejanas mapas con high ground digo terceras con high ground así que bueno vamos a ver que nos dan si nos dan una partida corta una partida rápida que es lo que tienen en mente está segundo overlord para shine oh 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 ah ya muy bien va a salir entonces a 12 hatchery bastante standard y bueno ahí está lo vemos ya llegando a 300 listo y hatchery entonces mientras que sale a buscar por acá también le está acá poniendo sus racks sigue también produciendo las unidades así que está ahora mismo está buenísimo sí 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 o sea bájense la app de africa tv y ya está si le dan aquí abajo a la estrellita al canal a sctv espanol que es starcast y bien español la notificación les llega y ya no tienen que ver ningún aviso eso es y además que ahora en agosto comienza la ASL así que todas las notificaciones de los casteos de africa tv de starcast tv los van a tener mejor con la aplicación así que en este momento mientras estamos en el early game aprovechen para bajarse la app y acá nuevamente tomando mineral de la base molestando mientras que el drone también se mete a la base ahí está pero sale el sb del eta y acá este drone está muerto este drone ya con todos sus días de vida miren esto gas así que tenemos un juego estándar le va a ponerle sí le va a poner el extractor ahí está cancela para irse me voy y le dice adiós arrivederci goodbye see you soon ahí está y se va se va el obrero ese va el drone y ha visto además de yapa ese segundo command center así que super greedy también el juego del eta acá hay un gas rápido así que lo va a tratar de castigar con mutas muy probablemente vamos a ver vamos a ver si lo hace o no pone un segundo rex tenemos segundo rex ahora va a poner el gas claro que sí y bueno esa masa siempre tiene que tener mejoras en la academia está vemos el obrero que conecta ahí está haciendo la mejora pero recién inicia el lercy está a medio camino hay dos me parece que vamos a ver si pone un tercer que es lo que va a hacer tendría que poner una tercera invase porque poner una tercera afuera sería medio suicida yo que shine pongo una base por acá una por ahí una por aquí iría escondida pero tiene que morir ese civ ese civ tiene que morir vamos a ver si lo tiene dentro de sus planes no lo tiene dentro de sus planes dentro de sus planes está 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 un spire un toque más un toque más ahí muy bien y vamos a ver qué es lo que hace sí spire 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 listo spire entonces para shine no tercera puede ser que ponga una tercera dentro quién sabe y aquí veíamos un doble racks para tener más marines y también teníamos por acá la academia construyéndose y tomando gas para que apenas salga esa academia tengamos steam pack y un timing push muy temprano para hacer las molestias bien y venga que se colaren los servlings que podrían matar algún civ cuidado con esto estas cositas estas cositas de perder un civ no son un juego en starcraft y a este nivel vienen por aquí los marines no quiso mostrar todos obviamente no le conviene que vean que hay un doble racks pero vamos a ver si se lo huele ahí está así que vamos a ver por qué comienza a hacer las molestias sale ya sale nuestro amigo leta ya está pero bastante avanzado vamos a ver si pone otro sangen tendría que ponerlo muy bien sacrifica un obrero hasta con mineral para poner un segundo sangen no lo coloca en línea pero ya está lo tiene viene por aquí lo viene siguiendo así que va a poner doble yo no sé porque hay firebat cuidado con eso bueno hay un solo medic en este caso así que buen timing push vamos a tenerlo ya está ya está está haciendo también ese engineering y bueno el serv tiene que apelar a esos acá tiene que poner un evolution tío un evolution ahí está se va a lanzar con todo vamos a ver si se puede colar la main muy bien que genio tío uy lo bloqueó el último segundo pero se escondió los servlings en esta zona ya pasó el peligro ya pasó el peligro han caído 1, 2, 3 4 marines o hasta 4 marines en el peor de los casos y ha pasado el peligro para shine que puede continuar con su plan de mutas vienen 4 ya van a salir 4 mutalix en camino ahí está sale uno ya en cualquier momento vienen otras 3 más ahí está segundo sigue sacando vienen 3 más en camino van a tener 5 pero acá también hace las molestias y muy bien le matan el último marine para poner esa tercera va a comenzar a molestar pone el bunker se apresura no se apresura con los turrets se apresura con los racks miren esto que bien que bien le juega que bien juega el Terran vs. Surf y esto es gracias a Cruiser de Starcast TV que se la juega para poder traer buenos juegos y tengamos grandes enfrentamientos esto la verdad que es siempre un trabajo de ver con qué jugador contra la empresa mejor y tenemos un buen espectáculo y eso es ahí está y vemos el ataque tiene que meter el Steampunk y venir con los Marines para defender pero pierde ese turret tiene que volver a construirlo llegan más mutas muy bien poniendo tercera y haciendo daño Shine quería darle vuelta a esto 5 mutas vienen por acá también los Zerling que se cuelan van a matar algunas de las unidades y van a dejar un poco libre esta Nat vamos a ver está muy bien la natural por acá ya tiene 7, 7, 7 una muy buena cantidad para comenzar a matar algunos ACV vamos a ver si lo intenta si se va a meter por acá por la parte tercera llegan 2 mutas más para poder tener ya esos 9 y comenzar a complicar los turrets muy bien de un solo ataque se baja los ACV cancela ese turret nuevamente se mete a la main vuelve loco aleta y quiere bueno la venganza va a matar a otro más ahí está lo tenemos sigue haciendo las molestias esa tercera que va terminando nuestro amigo Shine ha revivido revive ya comienza a molestar miren eso se escapa por acá bueno acá se los dejó se ha quedado con 4 pero tenía 2 aquí y vienen también uno más en camino otro más así que muy bien va a tener 8 muy pronto tiene que esperar ese noveno y décimo muy bien miren esto así que puedo hacer nuevamente molestias por la nat ahí está se va a lanzar la nat real tenemos ahí tiene 10 10 10 10 mutalixi ya está tercera rápida rapidísimo toma el gas y bueno ha estado súper olin con los mutas ahora tiene que comenzar a pensar también en ese Hive si es que así lo desea la mejor ataque vamos a ver que está por terminar muy bien aquí se lanza y son demasiados mutas dos golpes nada más para acabar con esos turrets ahí está termina ahora así con esos turrets se le vuelve un poquitín los obreros que comienza a perder los leta que se lanza al ataque lo vemos al medio del mapa toda esa manera roja que se lanza contra la tercera base de nuestro amigo Shine y bueno está perdiendo muchísimos obreros uy se lanza contra el command no no va a ir a la natural divide las fuerzas nuestro amigo leta y bueno ya acabó por acá el juego uy pierde uno de los mutas y se lanza con todo vamos a ver porque ponía dos shankens más pero muy tarde muy tarde viene con los mutas se lanza el ataque los demás vienen se demoran un montón el ataque tremendo y parece que muy bien tío que bien jugado le atacó justamente en la línea la línea principal y ahora vuelve a la base porque sabe que tiene ventaja cuidado con esos drones cuidado con los drones se escapan ahí porque va a venir el ataque y en vez yo creo que hubiera atacado tío pero bueno viene aquí a la nat viene a la main y va a perder esta base pero pero con qué beneficio con este miren esto va a inventar la principal hay un solo turret sabe que todos los marines están aquí va a perder esa tercera rapidísimo el ataque por acá nuevamente cuidado que hay un turret más lo termina ya la población por 50 casi para los dos llegan más mutas todavía vamos a ver porque acá tiene si tiene 12 no no tiene 12 tiene 10 nada más ellos están heridos sigue matando los obreros muy bien ha hecho bastante daño Shine con esos mutas se reereza ya con los marines se mete en el steampack para avanzar quiere volver a tomar la posición deja un marine el ataque sigue acá incesante con los con los mutas cuidado que se haga supply block supply block 5342 de supply se lanza con todo más y más mutas all in entonces el juego de parte de Shine se suicida con esto va a poner aquí se suicidó Leta me parece le va a matar el command center lo va a perder va a perder el command center el Terran se queda a una única base va alzando también esto no va a poder no va a poder poner esos racks no hay mucho lugar se lanzó con este counter tower pero ha perdido la base lo tiene feísimo va a tener que poner aquí un turret para proteger va a perder todos los racks y no va a tener con que defender tiene que lanzar todos los marines se ahoga ahí nuestro amigo Leta cuidado con eso miren como caen los marines se nota la mejor ahí también pierde todo pierde todo y lo vemos esto es un GG y esto se pone 3 3 a 2 Shine entonces que comienza a despertar en el round número 5 tremendo entonces lo que nos dan tremenda partida que estamos viendo perfecto entonces vamos hacia ese sexto round aprovecha este momento por favor si no has dejado tu like si no has puesto un comentario buena onda siempre ayuda un montón se agradece también así que bueno eso eso es vamos con el siguiente round round número 6 que se avecina el mapa es Vermeer y esto va esto va 3 a 12 así que en esta partida lo podría empatar lo podría empatar nuestro amigo Shine si es que se lo propone así que bueno vamos a ver y parece que sí parece que la 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 fortuna la diosa fortuna parece que lo acompaña porque comienza ya y hace el scout hacia la base del enemigo donde está directamente el enemigo ¿Años Aseo? ahí preguntan a ver si 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 está si ya está si ya está ¿Amenes Aseo? Vangam Vangam Tsumida tengo que mojar mi pronunciación ahí ¿Año Aseo? Perú Perú Saran llegó Nensu Nensu Jan Tsumida ahí está end-to-end broadcast a lot of start of the Chilean side of yeah la gente dice countries yes 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 Perú Chile and Bolivia ¿Amenes Aseo? ¿Amenes Aseo? Vangam Tsumida ¿Amenes Aseo? bueno están los amigos de Corea que nos visitan muchas gracias bueno a ver tenemos entonces esta sale a hacer la búsqueda ya nuestro amigo Leta que está ahí muy bien Leta que lo están lo están como que se está defendiendo bastante bien Shine 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 es Eh Yunghan y Leta es Shin Sang Moon ¿No? así que ahí está lo tenemos a los dos perfecto ya México también claro que sí ya sí perfecto ha estado vemos el ataque de parte de ese drone para defender la posición de ese segundo de ese segundo uy acá esto tío creo que estaban escondidos no me percaté porque estaba acá atento aquí es que están escribiendo un montón de coreanos muchas gracias si estaba Paraguay también dice claro que sí la gente toda la gente de Latinoamérica en realidad estaba muy muy enganchada con Starcraft va a bloquear por acá tiene que hacer esto y vemos y vemos que solamente había un Marine tío un Marine nada más porque salió obviamente con este Spawning Pool bastante temprano y cuidado cuidado con ello tenemos aquí el gas comienza a tomarlo tiene 72 sé que voy a expandir aquí se va a hacer sí sí lo va a hacer lo va a hacer se va a expandir entonces nuestro amigo Leta haciendo aquí las molestias y vuelve por acá mientras que tenemos ese lair bueno solamente hay dos bueno tres Marines ya está haciendo lair así que va rapidísimo el lair rapidísimo para nuestro amigo Shine segundo segundo Rax entonces por aquí y todavía el bloqueo así que comienza el bloqueo por acá tiene un tercer Marine tiene tres Marines se lanza con todo entonces está tratando de cancelar se escapa nuevamente muy bien vuelve a tomar esta posición se protege por aquí sale un Marine más tiene que economizar ya tenemos el gas por parte de Leta también aquí cuidando este High Ground ya salen los Marines cuidado parecía que podía hacerle algo de daño se escapan los Surlings no quiere perder nada no tenemos aquí que es lo que tenemos que va a poner aquí está Spire Spire entonces y va a ir con ese doble Hatcher y Spire por la posición creo que es bastante buena para atacar así que tendría que darse prisa con el Engineering sale también a tomar el mineral de esa posición y comienza a sacar de ese doble doble Rex aquí miren esto está poniendo la Academia así que Academia por eso estaba tomando este gas y aquí amenazante nuestro amigo Shine que va a poner o va a salir a molestar con ese Spire vamos a ver que hace nuestro amigo Shine que podría ir por esos 4 mutas y expandirse rápido o poner la tercera o si no ir completamente con todo y sacar 6 mutas sale muy bien aquí a molestar a ver si se puede llevar algún Surling y reducir la presión del enemigo Engineering Bay va poniendo también ese Comsat Station por acá y en la Academia creo que ya está ya está haciendo la mejora y la vemos haciendo el Steampack Steampack entonces paraleta con ese doble Rex que bueno le ha dado bastante buenos resultados acá también se alista ya está espera de que salga el enemigo ya hay Medix por acá y vamos a ver apenas sale Sanken Sanken ahí está Sanken 1 Sanken 2 muy bien lanza el scan se cuelan los Surling aquí van a matar esos 2 Marines posiblemente ahí está ahí déjalo déjalo ya tiene que avanzar hacer las molestias viene contra el gas no hay Turret no hay Turret pero si hay 4 Mutas a mitad de camino cuidado con eso también Shine comienza a ser la mejora del aire tiene que retroceder por aquí a ver si se puede salir con vida parece que no tiene tiene muchos Marines por acá y ha retrasado mucho lo que podía ser el ataque también pegó este Overlord para ver la cantidad de Turrets que hay hay una sola así que se puede lanzar por acá así que así lo desea salen los primeros Mutas y va a venir el ataque entonces ya lo hemos visto le ha funcionado bastante bien le ha ido bastante bien me quedando con los Mutas contra nuestro amigo Leta protege por esta zona no hay Turret y la regla del juego Terran vs. Zerg es que pongas Turrets en la Main donde están los Rags y en la Natural y acá vemos como le va a molestar la posición de este de este Turret tiene todavía 5 no puede 4 5 todavía no tiene suficiente necesita 5 como mínimo para matar Marines y 7 para matar algún SCB de golpe no está amenaza por acá podría dar un giro y meterse por esta zona también pero ya hay 4 Turrets así que esto se viene pareciendo la primera partida vamos a ver porque también está haciendo la búsqueda por acá y acá tenemos una base una Hatchery in Base va a juntar ahora tiene ya 8 y puede hacer molestias directamente acá de 3 golpes contra el Turret y ya necesita muy poquito para matar Marines porque con 7 ya mata un Marine de golpe no digo con 5 hasta se lanza contra los Turrets uy se alejó se alejó no hizo no hizo prácticamente daño así que fue muy tímido este ataque mire por acá ya tiene 9 9 así que ya puede hacer más molestias pero hay mucho más Turret esta vez se puede ir un poquito de cara pone esta base muy bien tercera y se aleja Shine esta vez es un poco más cauto tiene que aguardar por aquí mientras tanto vamos a ver porque seguramente el scan hay que lanzarlo por parte de nuestro amigo ahí está vamos a ver ocultamos la vista de Shine miren se ha protegido bastante bien ahí está lanza el scan y dice ajá está haciendo aquí Queen Nest así que donde está esa tercera no puede estar viendo a 2 a 2 bases pero ha gastado ya los scans sigue melodeando con los mutas cuenta los mutas los B 64 53 todavía no había posibilidad de lurker así que va a salir y podría mandar un scan dentro de cualquier momento directamente acá o acá que lo más probable es que lo lance aquí para ver dónde está el enemigo o tal vez aquí muy bien ahí el ataque va a salir hasta el medio ahí me parece que tendría que lanzar el scan saca doble racks también doble starport haciendo la mejora va a usar este high ground para atacar a los mutas no ha visto serlings así que va a seguir avanzando vamos a ver qué hace aquí cómo administra Leta el ataque lo vemos que comienza a llegar a hacer las molestias contra los dónde están los medics tío que se los deja todos se dejó todos los marines sigue por acá va a tener que volver a la base ahí no sé me parece que un poco un poco fallido esto todavía no toma minerales de la tercera tratando de engañar el enemigo lo va a cerrar acá muy bien shine jugando y queriendo el empate cuidado con los medics no puedes perder los medics la energía y Leta que se deja los medics va saliendo ya también va a esperar la salida de los vessels pero miren cuántos marines le quedan 4-7 debe tener algo de 7 y ahora le da tranquilidad total para tomar de esa tercera esta base también es importante como te alarmas como te da posibilidad de más mutas no te quedas bloqueado con una tercera aimbase y bueno obviamente tienes que administrar bien tu economía y lanza el scan ahora sí lanza el scan para ver que lo está guardando y hay un solo zirling y va a salir a cazarlo acaba de caer el zirling ha gastado ahí ese scan vamos a ver tiene 78 140 así que está siendo también un poco cuidadoso porque vimos que shine tenía este hydralix den y podría sacar algunos lubricars para complicar viene aquí también haciendo el transfer para comenzar a eliminar tiene el tercer gas ya y bueno no puede y no debe aguantar tanto tiempo aquí Leta que se le ha puesto fea la situación feísimo feísimo para Leta justamente el perder toda esta cantidad de marines sin medics por parte de esos zirlings y bueno no ha podido hacer muchas molestias miren esto viene rondando rondando por acá y miren esto se va a lanzar el ataque viene acá se va a reventar este turn tiene que volver Leta a la base otro turn que va a perder hasta un contacto más y lo pierde otra vez así que ahí sobrado que hay 10 mínimo ahí está 11 mutas como complican decía 10 porque pensé que había perdido alguno pero ninguno todavía la posición horrible horrible para Leta comienza a miren esto tiene trope cuidado que buenísimo con los drops tiene que separar acá split muy bien shine pero muy bien muy bien por parte de Leta tiene que volver a minar acá están también los dropships y esto es un daño tremendo ahí está ahora si lo ve ahora si le ve la tercera la posición es feísima para Leta miren miren avanza se va a lanzar el ataque y viene el drop acá no tiene más turrets así que va a perder más obreros muy bien aquí como no se había percatado buen steampack por parte de los marines y tenemos 5 mutas prácticamente muertos ya lo ha visto creo lo ha visto si ha visto esto así que sanken tiene naidus ya puede pasar unidades vamos a ver si lo hace o no que es lo que lleva tiene otro hatchery aquí haciendo el evolution también tenemos defiler y viene el drop viene el drop así que parece que lo va a contener aquí también algunos acá tenemos un doble lurker en la entrada viene el drop y el ataque muy bien porque esto le ha funcionado bastante bien volviendo loco a shine y hacia lista por acá no se percata shine lanza el scan esto te debe decir algo te debe decir algo vamos a ver si es que mira las unidades pero primero hace el ataque acá advierte por acá miren esto lo ve lo ve así que se preocupa y el ataque muy bien defiler mount digo defiler con ese dark swarm planta los lurkers no hay más ataque aquí no hay más ataque aquí todo bastante tranquilo por acá y bueno toma una muy buena posición con esta amenaza al menos gana tiempo al menos complica no hay cuarta para el zerg se va a lanzar el ataque tenemos los lurkers que se plantan pierde alguno de los marines buen micro se baja ya ese ese zanken mata los obreros del gas que importante que es complicar el enemigo está lo tenemos aquí también va a tardar de rodear con los lurkers que obtiene alguno más salen serving por aquí aquí también muy bien también hace que bien jugado tío leta como hace daño y bueno tampoco puede descuidarse no puede descuidarse shine viene el drop uy acá lanzó el scan se evidencia demasiado los scourge que están durmiendo muy bien uy lo va a perder perdió demasiadas unidades ahí vemos como la población se pone un poco más pareja vienen los vessels esta base está completamente salvada va a avanzar con los lurkers que es extraño pero piensan caminar cuando tienen el naius va a salir a proteger aquí porque va a poner una cuarta que la necesita ya y cuidado uy que ya vemos por acá el physics lab entonces vamos a tener el battlecruiser vamos a tener el battlecruiser vamos que acá está cuidando esa posibilidad de tercera para el tarant y radia muy bien tiene que mandar ese darksrorn para protegerse porque también se alejaba tiene aquí también las unidades que pierde y tenemos el gas de esa cuarta importante battlecruiser pero vamos a ver si puede mantenerse por mucho tiempo más va a perder el over de acá que estaba pasándole la voz muy bien que le estaba pasando la voz a shine siempre oye por acá vienen unos marines medics vienen como 12 vienen 24 siempre está alerta entonces y ya está transfiere ya estos lurkers para poder defender no tiene ninguna visibilidad el surge ojo shine no sabe por dónde está el enemigo bueno de momento ve que salen por acá así que nuevamente esto es un engaño esto es un engaño sabe que hay un overblower de aquí por eso le muestra a los marines estos no vienen aquí a matar ese ese serling y radial defiler tiene que lanzar el dark swarm para evitar que se vaya a meter a colar necesita hacer un drop si es posible cuidado con esos lurkers avanza por este lado pero el overblower nuevamente advierte la posición no baja no sé si le había serling aquí no sé por qué no baja este command center leta que se está demorando por acá aunque sigue avanzando en población los nietas que se sacrifican por el enjambre tenemos el defiler plaga plaga vamos a ver si le mete la plaga o va a esperar va a esperar aquí para lanzar el dark swarm cuando sean necesarios los scorch que esperan vienen los vessels también son una gran cantidad de vessels que pueden complicar ahí está lo vemos ahí alistándose y el ataque por acá con los swirling para complicar saben que esta base ya está desprotegida por aquí también tomando posición al tento a los drops ya se le va a hecho demasiadas veces así que se alista bastante bien buen buena posición de los lurkers aquí para complicar va a poner uy la plaga tremenda sobre todo los vessels y radian igual le devuelve el golpe y vienen por acá estos swirling que se querían colar pero teníamos aquí algunos marines para defender así que van a caer no pasa nada en el ataque por acá donde está el vessel que tiene que proteger esos marines se lanza al ataque puede meterle una plaga o bueno lo hace con el dark swarm lo hace lo hace muy bien pierde el defiler lo mata con esos marines aquí también busca el apoyo tiene algunas unidades pero se da cuenta un poco tarde tiene que retroceder porque ahí hay dark swarm y bueno tenemos gas así que vienen vienen los drops ahí está vemos dos drops por salir avanzan los vessel y radian los defilers muy bien nuevamente plaga puede irradiar puede lanzar un dark swarm final si es que así lo desea vamos a ver como está con la energía lo pierde ya salen los serlings a cuidar en esta zona vamos a ver como están las mejoras uno a uno para el surge y tenemos a Leta con ese 3-12 muy rápido siempre llegando al 3-2 ha estado bastante atento Leta 3-1 para las mejoras de los ultras esta tercera importantísima para las aspiraciones de nuestro amigo Leta sale por acá entonces el drop amenaza por este lado ya tenemos a los ultras y cuidado que pueden meter una plaga aquí si plaga tremenda que le cae a todo el mundo y tenemos por acá los battlecruiser con este drop nuevamente complicando complicando un montón nuevamente el Leta que le funciona esto perfecto perfecto gracias por eso lo vemos ahí haciendo tremendo daño tremendo daño y bueno se lanza también el ataque por acá pero ya tiene los bankers estos zevlings no van a llegar pero hacer mucho daño muy bien sin hacer daño y acá sigue este battlecruiser que terrible tío gracias por eso baloons muchas gracias por esos baloons los globitos está el ataque al fin y miren como complica tremendo entonces como complica con esos battlecruiser tenemos aquí sacando los los bezels y otra base más nuestro amigo shine que está cerca de población así que bastante bien bastante bien todavía aunque bueno esta base no ha recibido ningún tipo de daño ya se acaba el mineral aquí se nota cuando se acaba aquí el mineral en el minuto 17 18 es que ha quemado demasiado acá tiene demasiados sobrevivios y luego bueno esta vez y este mapa no le permiten poner una tercera tan fácil acá pueden meter hasta muy bien plaga y dark swarm contra las unidades y está recibiendo muy buenos ataques leta de parte de shine con estas plagas con estos dark swarm no le permite una libertad total para actuar y aunque sí le ha hecho daño económico está permitiendo esta base acá tiene un ultra escondido 4 o 2 ya vamos a ver cómo están las unidades terran tenemos por aquí ese 3 3 entonces súper rápido el ataque entonces ahí viene avanza y molesta un montón puede ser la volti dicen no sí pues estamos 3-2 no sí 3-2 3-2 tenemos por aquí ya esta nueva base quinta base para shine viene un super ataque y cuidado tiene que estar atento también con los vessel para el defiler para irradiarlo ahí está irradiar directamente y plagas sobre todo los vessel tendría que ser vamos a ver si lo hace o no yo le metí una plaga se demueve un montón tío y le mete una plaga solamente a uno y bueno aquí también va a cuidar esta zona con el dark swarm cuidado con eso no tiene otro donde está salen los ultras y aquí avanza con todos nuestro amigo leta cuidado con eso nuevamente salen dos pero tiene que tener la plaga a los vessel de una vez tío los deja ir los deja escapar pone otro dark swarm aquí y ya está bueno mantiene ese 4-2 tiene que sacar algún defiler más no puede perderlos y aquí que terrible le dejaron la economía se ha olvidado también de estos ultras se lanza con todo el ataque a esta base el ataque sobre los oh va a perder uno más muy bien pierde los vessel acá plaga contra las unidades vienen los últeres que no pueden pasar porque están muy gorditos los ultras va a perderlos vamos a ver los ultras están pero a un toque muy bien y lo logra logra matar todo esto y los medics que caen también esta base es importante pero hay que tomar el mineral y el gas de la base es lo prioritario sigue por acá vemos que está siendo al fin ese 5-2 al fin el 5-2 en camino como a la mitad entonces comienza por acá y se lanza el ataque acá va a sufrir un poquitín recuerden que está 3-3 miren esto como sufre todavía que no tiene ese 5-3 que sería importante pero bueno igual ahí llegó a llegar más ultras así que logras logras afán un poco de esto los battle que comienzan a alimentar nuevos drop aquí pero bueno está justamente estaban los ultras pero se dan la vuelta al mundo o se escapan en todo caso que es lo que pasa los suben drop ahora va a molestar hacia la natural porque el daño no paga el daño no se estaba a bajar acá acá puede hacer mucho daño cuidado con esta base también hace el drop viene pero acá hay una posición molesta para el enemigo ahí está muy bien tiene que subir nuevamente necesita Scourge pero estos battlecruisers como hacen daño y lo va a dejar sin Scourge sin posibilidad de Scourge no está minando acá Shine todavía vienen los Scourge uno más uno más ahí está pero se quedó pero a punto de perder ese Spire mientras que acá se ha quedado sin posibilidad de minar se acabó todo aquí tiene dos bezels en camino esta base necesita una más mueve el Command Center pero hay un Ultra listo para defender 5 a 2 para el Ultra esta base que importante es comienza a tomar el gas se va a enfrentar contra todos los Marines este Ultra miren eso como lo llenan de plomo tremendo ahí está 3-3 y bueno por aquí ya pasó el peligro y este Spire como sangra 44 todavía no hay Battlecruiser tiene que defender con todo lo que pueda esta base es súper importante así que va a meterse por acá nuestro amigo Leta ahora sí toma pone un Sanken tiene que tomar gas ya también importante para diferenciar ahí está tenemos también que al fin está haciendo el 5-3 el 5-3 en camino entonces para nuestro amigo Shine esa base importante ha sido saca de Hyderas para acabar con esas unidades digo con esas estructuras flotantes de parte del Zerg 22 minutos de la partida aquí nuevamente se quedaron solamente dos obreros minando es más tiene uno adicional en el gas que no sirve pero bueno está el ataque directamente va a tener que alzar alzar el Command Center muy bien se lo logra llevar por ahí viene nuevamente los los Ultra le están haciendo las molestias bien jugado rodea rodea con los Ultras y podría poner el empate Shine que locura muy bien el ataque aquí tenemos todo 5-2 5-2 importantísimo como cae la población la población del Zerg por encima GG y tenemos entonces un 3-3 para Shine que logra empatar esta serie increíble increíble lo que estamos viendo 3-3 impensado ahí que opinan en el chat gente que opinan de esto tremendísimo tremendísimo lo que hace Shine 23 minutos de partida y ha logrado hacer mucho daño con esos mutas a pesar de que había un montón de turrets ha logrado poner este empate al final apoyándose de las mejoras así que gran juego de parte de Shine y lo tenemos todavía vivo y peleando todavía la supremacía de estas 9 partidas se han jugado ya 6 así que faltan 3 más que loquísimo loquísimo entonces y bueno vamos vamos con la siguiente partida a ver los dejo por aquí con el banner de espera ahí está bueno el banner del evento es este de aquí vamos con la siguiente partida vamos ahí vamos ahí a ver a ver que dice la gente que locura ahí están los Serge apoyando el mapa es Allegro Allegro 1.1c es el mapa ahí está vamos entonces con la siguiente partida ya el score está 3 a 3 que loquísimo y vamos con este round número 7 comenzamos mil disculpas que la voz sufre un poquito pero que estamos prácticamente sin parar ahí está es que son 9 partidas estamos siendo bastante emocionantes y largas en realidad bastante largas las partidas y tenemos entonces todavía por acá un en punto un en punto en este séptimo round a nuestro amigo Shine un en punto y por acá a las 7 tenemos a nuestro amigo Leta así que Leta y Shine disputándose en esta partida el desempate el desempate posiciones lejanas así que vamos a ver cómo nos va en esta siguiente partida entre este Serge Terran que me encanta como dije es un matchup de mis favoritos no se olviden los que recién se conectan de bajarse la aplicación de Africa TV en su celular en iOS o en Android tengan iPhone o Android lo pueden bajar y van a poder van a poder suscribirse dándole clic en la estrellita y de esa manera van a poder estar aptos para poder recibir las notificaciones push de Africa TV cada vez que hacemos un stream y vamos a hacer 12 streams continuos cada miércoles en la noche y algunos domingos así que estén muy atentos además en agosto comienza la ISL 14 y bueno la ISL es el torneo más importante StarCraft más pro tremendo torneo que siempre nos escarapela nos encanta la verdad así que no se lo pierdan así que bájense en la aplicación de Africa TV y van a estar atentos para ver siempre estos enfrentamientos en vivo ok no se olviden siempre de apoyar con sus comentarios buena onda con sus likes suscribiéndose al canal dándole en la estrellita o en suscribirse es importante para que este contenido se mantenga y sale a buscar entonces Shine muchas gracias gracias Manum por esos balloons muchas muchas gracias tremendo go 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 dice por ahí so so yo y bueno vamos a ver porque viene por aquí nuestro amigo Shine buscando peligrosamente al enemigo por aquí también el amigo Leta y aquí también sale sale también al encuentro de ese drone que viene a buscar hacia las 7 en punto muchas gracias a todos por estar gracias chicos por por el apoyo bueno se quedó acá escondido el SB quiere ver cuáles son los planes del enemigo expansión super rápida para nuestro amigo Leta va a proteger aquí como vemos con los 4 marines antes de ponerse el bunker así que es super económico y vamos a ver aquí muy bien el SB salen los Zerling que van a comenzar a buscar el SB pero afuera afuera de la base ah está muy bien dice no estará adentro no está no está no está vamos a ver uy que bien lo ha camuflado que bien lo ha camuflado pero que tal sexto sentido tío que locura que locura para moverlo que loquísimo loca jugada tremenda jugada y bueno salió con los marines a cazar ahí lo que pueda bueno y vuelven ahí está a proteger esta zona tremendo tremendo bueno ya está los tenemos ahí gente este domingo 17 este domingo 17 es la wildcard de la IS el va a perder uff casi casi parece que va a perder pone el spire le ha ido muy bien con los mutas así que lo va a seguir intentando acá los marines que acaban con la vida de esos Zerlings entonces que viene el overlord a colarse a este a este spot overlord spot ya está bueno todo bastante estándar a marine medic y tercera para Shine a los 4 minutos 40 ya está hace un poquito antes 4 y medio va a comenzar a sacar los los mutas pero van a ser poquitos porque ya tiene un poco asustado al enemigo así que va a pelar por ello nuevamente se lanza el ataque quiero reducir los Zerlings tiene que estar muy atento Shine muy atento porque le reducen los Zerlings y luego el dominio del mapa lo pierde completamente si Shine está parecía que no no iba a haber emoción y Shine le está dando la emoción que necesita este showmatch tremendo se ha parado bastante bien vamos ahí entonces por este desempate y se veía loquísimo loquísimo aunque como es ya vas jugando las partidas ya vas adaptándote un poquito mejor un poquito mejor un poquito mejor y vas llevando esto ejecutándolo de una mejor manera así que ahí está lo tenemos ahí muchas gracias a todos por estar no se olviden de apoyar dejando su like bájense en la aplicación de Africa TV para que puedan ver la ISL para que puedan ver todos estos eventos son 12 partidas gente esta vez si es la segunda miércoles y domingos a las 8 de la noche Perú 9 de la noche Bolivia y Chile y 10 de la noche en Argentina Uruguay y vienen los mutas directamente vamos a ver cuidado porque se deja uno de ellos tiene que subir algunos de ellos o como va a ser para dividir un poco la tensión lo que pasa es que el Zerg puede atacar por aquí por aquí miren estos dos lugares en los que puede atacar usando el High Ground y eso es algo que no le conviene obviamente para nada al Terran y esto le da vida al Zerg porque mientras amenaza miren eso tiene 7 así que puede matar un obrero de un solo golpe ahí está 2 muy bien 3 4 5 muy bien 5 y ya está sacando un tercer gas y esta tercera la tiene tranquilo y nuevamente 6 7 8 no 8 está muy bien así que ha matado 8 es Zerg tiene por aquí algunos mutalix más va a volver a la base o vamos a ver si intenta nuevamente porque tiene 7 ya así que con 7 puede hacer las molestias más fácil todavía los Marines porque son con 5 mutas nada más ahora tiene 8 y acá va a comenzar a reducir y hay que poner Zanken hay que poner Zanken no puede ser tan greedy tiene que tener cuidado ahí está tiene todavía los Zerlings por acá tiene que poner Zanken tío no sé que está esperando porque los tiene al medio del mapa ya así que bueno vamos a ver porque esta también es una buena amenaza venir aquí al medio y complicar miren los obreros están solamente a 3 de diferencia ahora tiene cuidado porque tiene 10 ya donde están los Zankens al fin sale con el Zanken demasiado greedy para mi gusto demasiado codicioso Shine con su economía ahora lo bueno es que está logrando tener miren esto 12 mutas que bien jugado tío está jugando pero al filo y además la mejora va a terminar miren eso está a 0 y ahorita va a acabar 1 de ataque contra este 0-0 del Terran miren esto el damage está en 9 va a subir ahora mismo y con el rebote lo puede complicar así que ha puesto un solo Zanken además ha optado por muchos mutas porque está teniendo este gas así que le deja tener más mutas lo vemos que se acerca ya uno de ataque ahora 10 de ataque por los mutas por cada muta y además que los ataques rebotan viene con todo y va a reventar todos estos marines la población de como cae la población de Leta tío y parece que le encontraron le encontraron el secreto y miren la cantidad de mutas que hay definitivamente se va a meter a hacer las molestias vamos a ver a qué base va si a la nat o si va hacia la main lanza el scan quiere buscar dónde está esa dónde está esa tercera no la encuentra miren eso escaneó en todos lados pero no encuentra la tercera así que vamos a ver por qué se va a lanzar por acá lo espera con los marines con turret 1 2 acaba ese turret otra vez más 1 2 acaba con otro turret más cuidado porque daño en el factory y esto pues le reduce un poquito la potencia está lo tenemos 10 10 10 10 mutas sigue matando ahí algunos obreros se queda ya casi casi parejo 31 29 y bueno shine sigue juntando más mutas con este tercer gas lo puede hacer bastante bien así que pone queen nest son muchísimo más tiretree y cuidado con eso y vamos a ver porque está perdiendo muchos obreros así que está 1 está haciendo el escudo para tener un 1 1 y acá se va a almorzar esos 3 turrets mata el escudo muy bien pierde uno de los mutas se queda con 10 ahora sigue sacando algunos mutas pero vemos hive lanza el scan lanza el scan y encuentra ya esa bendita tercera base bendita tercera base lurker aspect en camino lo está haciendo a la mitad viene con los mutas nuevamente a molestar quieren salir los marines los velover lordy los mutas que salen a a cazar algunos de los escudos pero también los valkyries están preparados para comenzar a complicar ya no quiere que le hagan tanto daño y cuidado que los los cuidado que los lurkers en camino ya está pone los sankens va a retrasar mucho más la economía como podemos ver ahí está ni siquiera tenemos un evolution así que planea jugar tranquilo a lo que ha hecho en algunas partidas uy cuidado con esto cuidado con esto porque todavía no tiene y le pueden bajar sería terrible tío bueno pierde el queen nest va a perder el queen nest pero ya tiene hive en camino y acá me preocupaba el lurker aspect se lanza con los mutas muy bien porque acá va a perder pero los mutas también están bastante dañados miren esto no los puede sacrificar más lo sabe lo sabe el eta así que lanza los steampacks van a protegerse llegan más marines cuidado se juntan ahí piérdelo acá básicamente un golpe y un muta perdido cuidado con eso la población está casi casi pareja en obreros acá podría poner algún shankens más si así lo desea va poniendo un lurker me parece no 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 está sacando todavía no tiene para el lurker acá si hay hay lurkers vamos a ver hacia donde los dirige defiler mountain camino así que va a defender con defiler y lurker pero todavía no tiene todavía no tiene las unidades suficientes lanza el scan avanza con esto sabe que no hay lurkers se puede lanzar el ataque el queen que lo va a perder lo va a perder está acaba de caer vienen los shankens ahí está el lurker que salió lanza el scan pero llegan algunos más cuidado va a perder todos los obreros se los tiene que llevar hacia la main los pierde ya los pierde pierde completamente y va a reventar ese hatchery pero se vuela por acá también tiene muchos lurkers así que hay un base trade base trade importante avanza aquí tiene que hacerlo meterse y vendió la base por esto vendió la base por esto salen los vessels pero no hay marines no hay medics le puede dar vuelta a este marcador nuestro amigo shine que se lanza con los lurkers cuidado con esto cuidado con esto ahí está se va a meter detrás de la línea mineral no le va a permitir no le va a permitir minar aquí le revientan todo pero bueno vuelve muy tarde ya y los racks están comprometidos y cuando los racks están comprometidos lo tienes muy complicado los mutas que recobran su fuerza así que tiene que lanzarse al ataque aquí también le comienza a cancelar no va a tener bien radiar no va a poder hacerlo no lo va a completar 12 minutos se acabó la partida se acabó la partida shine se lo va a llevar shine le va a dar vuelta esto no puede minar no puede hacer nada en realidad tiene 6 me parece 5 lurkers aquí complicando y aunque no tiene tercera tiene los racks a tiro no tiene forma de sacar más no tiene forma de sacar vessel y no sirve el vessel si no te da posibilidad de irradiar no puede minar además terrible creo que además le mató y el lurker y no ha vuelto a minar porque está migreando por todos lados losirling que comienzan a complicar ya no quedan ni siquiera bueno va a lanzar el defensive matrix trata de trata de migrear esos lurkers pero bueno vamos a ver que tanto puede hacer va a perder todo tío no va a poder hacer mucho más gran ataque de parte y shine como voltea la partida vienen los mutas a defender van a caer esos vessels llegan más y más lurkers y esto no lo puede aguantar nadie tío se tiene que salir y voltea este gran enfrentamiento gran showmatch que estamos viendo tienes que compartirlo lo acaba de voltear shine acaba de poner ese impensado 4 a 3 ahora todos los nervios completamente van a jugar en contra de nuestro amigo leta que podría caer ante todo pronóstico que locura que locura no lo puedo creer loquísimo partidasas partidasas las que nos trae starcast tv con africa tv como vamos starcast tío que locura monopoly que partidasas shine ya encontró me parece el punto débil de nuestro amigo leta y esta vez no lo dejó avanzar no lo dejó avanzar esta vez también fue muy greedy no estuvo pero haciendo este juego super codicioso tío o sea eso es tremendo octavo round entonces gente vamos con la octava partida te doy tiempo para que compartas por todos lados y vamos ahí vamos ahí ahí está un segundito voy a recargar mi agüita un segundo por favor chau 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 Gracias por ver el video. 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 Estaba ganando, estaba apaleando a Shine y Shine ha despertado a la bestia, despertó la bestia y está complicando un montón a nuestro amigo Leta. Que lo tenemos, bueno, aquí decíamos a las 3 en punto jugando con Terran y por acá a Shine, que se está ganando el respeto de muchos, a las 7 en punto. Un poquito más para como tirando a las 6 y 45, pero bueno, es un 7 en punto pero acá. Y bueno, bastante me imagino confiado y con la moral en alto, después de estas volties tremendas que está haciendo. Manum manda ahí unos balloons, también JVirgilio90, muchas gracias. Qué locura, eh. Es mejor cuando está parejo como la anterior Ubi Barak se la llevaba, pero cada victoria su contrincante era esperada. Esta pantera se unió, mandó un sticker, pero muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Vamos, vamos ahí. A ver, tenemos por aquí entonces, a los, a nuestro amigo Leta, vamos a ver si es que, ah, miren esto, gas súper rápido, eh. Así que Leta, Leta dice, ok, este mapa es más pequeño, voy a adelantar mi Steam Pack, tío. O tal vez pueda adelantar un Factory para sacar algún Vulture 1 o 2 y meterse a desangrar al enemigo. Y esa podría ser una buena opción contra un Zerg que está yendo siempre a Mutas. Por ende no va a tener nada más que Zerlings, así que Vulture sería una muy buena, muy buena opción. Sí, Factory aquí. Y vamos a ver, porque también podría ser, es un buen mapa como para ir a doble Factory, a doble Starport. Vamos a ver qué hace, pero con esta toma de gas rápido. Vamos a ver en qué la utiliza. Entonces viene por aquí también el S.I.V. se cuela por acá, ve que acá no está el enemigo, perfecto. Esto huele raro, vamos a ver. Bueno, viene por aquí, va a buscar, va a encontrar esta... Lear súper rápido y bueno, Shine. Es que, ¿se acuerdan de los caballeros de 100 años? La lucha de los caballeros dorados. Es algo así, ¿no? No, no puedes repetir tantas veces la misma técnica. Lo mismo que le pasó a Aleta, lo mismo le puede pasar a Shine. Ahí está. Acaba de comprobar este CV que todo va como creo que él quiere. Así que, bueno, Starport, doble Port. Doble Port, entonces... Y... Uy, va a llegar el over, vamos a ver. Uy, lo vio. Ya, Sanken. Ya está, Sanken. Y si saca ese Vulture y está aquí mirándome, tío, me va a hacer doble Port. Vamos a ver si pone... Si pone Hydraulic porque si no se mueve. Lo ha visto, ha visto el Factory. ¿Qué hace un Factory en un juego...? Un mínimo en bajo el Factory. Spire. Uy, va a pelear el Spire. Y los Rites ya están, ¿eh? Y el primero que va a caer es este Overlord que está aquí. Tío. Nos persinamos por Shine. Esta vez se ha confiado, ¿eh? Se cierra completamente el ETA y ya están por salir los Rites. Le van a matar los Overlord. Los Overlord. No va a poder sacar tal vez Spire. Y bueno, aquí era... Aquí era... Uy, además se va a querer... No, es que repite la receta y se lo van a... Se lo van a reventar. Esto se va a poner en empate. ¡Qué locura, tío! Y vamos a tener definición en novena partida, ¿eh? Pone la tercera, Shine. Está muerto, tío. Está muerto. Vamos a ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Oh! ¡Oh! Eso se llama pérdida de tiempo para el Terran, tío. Pérdida de tiempo y además puede escapar a sus... Bueno, este Overlord está muertísimo. Pero le da tiempo para sacar los Mutas y los Scorch. Así que 3-2. Sigue minando. Muy bien. No pierde obreros. Que, bueno... Si bien es cierto, te retrasa. Pero no está perdiendo los Overlords. Ahora va a buscar los Mutas y salen ya los Scorch. Así que pasó el peligro. Hay un tiempo que no se pudo minar. Pero todo el plan sigue bastante bien. Y vienen aquí los Scorch al medio del mapa. Sigue buscando los Mutas. Sigue buscando, digo, los Overlords. Y, pucha, no encuentra nada más piña. No puede ser. Y aquí Burrow de parte de este Serling. Así que ve que se movil... ¡Oh! Y, bueno, ha visto que es doble port. Los ha visto brillando. Así que sabe que viene más. Tal vez sería bueno poner un Evolution. Y protegerse con unas espuelas. También podría utilizar ya... Esta opción para poder hacer algún cambio. Y, bueno, se alianza con todo cuenta esta base. Que es la que debería pagar. Para bloquear. Esta se lanza el ataque. Invisibilidad ya para algunas unidades. Se pega ahí. Cuidado porque son pocos Mutas. Los Scorch que cayeron. No hay como defender aquí. Y aquí también se pasa. Se pasó el irritivo. Se pasó el Greedy Shine. Lo decíamos. Va a perder además este... ¡Uy, cuidado! Muy bien. ¿Cómo le matan aquí los Mutas? Que va a perder todo. Se lanza nuevamente. Aquí son demasiados... Cuatro, ¿eh? Son cuatro contra los Mutas. Y lo revientan de dos golpes. Básicamente está. Salen los Scorch. Va a perder esta base. Salen los Serling también. No tienen velocidad. Se lanza contra los... Contra los Rites. Va a perderlos. Por acá también. Este Hotchery que pierde también. Llegan más Rites. Ahora van a ser cuatro nuevamente. No... Sí. Sí, no. Perdió ahí. Perdió algunos. Y qué tal daño que hace. Además que acá tiene todo para tomar Overlord. Mutas. Miren eso. Uno más y sale. Shine se lo lleva. Se lo lleva. Nuestro amigo Leta que pone el empate. Pone el empate entonces. Así que... Esto se pone cuatro a tres. Qué loquísimo. Cuatro a tres. Entonces vamos con la última partida que va a definir este Showmatch. Impensado. Impensado que la última partida iba a definirlo. Pero bueno. Es así. Así de fabuloso eso StarCraft. Qué gran Showmatch que nos han dado estos dos. Vamos a Metaverse. Entonces dónde se va a definir todo. Metaverse. Está perfecto. Última partida. Y ya saben. La última partida hay que jugarla con alma, corazón y vida. Con absolutamente todo. Este mapa de Wallstein. Aquí. Aquí. Un toquecito. Round número nueve. Entonces con esto le damos fin al Showmatch. Gente, muchas gracias a todos por estar. No se olviden de dejar su like. Un comentario siempre. Qué les parecen las partidas. Y no se pierdan que estas series gracias a StarCraft TV y Africa TV. Se vienen. Y son doce. Estamos en la segunda recién. Así que estén muy atentos. Miércoles y domingos. A las ocho de la noche. Perú. No es la noche Bolivia y Chile. Y diez de la noche Argentina. No se olviden también de bajarse la aplicación de Africa TV. Para que les lleguen las notificaciones. Y no tengan que estar viendo cuándo estremean. Sino que les lleguen las notificaciones. Y las puedan ver tanto en el móvil como en la web. Pero ese va a ser el aviso. Recuerden que también en agosto viene el ESL. Ya no falta nada para agosto. Y van a poder verla. Gracias a Africa TV. Así que eso es. Y verla en vivo. Que no te la cuenten. Que no te spoilen. Que es lo peor que puede pasar. A veces no se puede por el tema del trabajo y demás. Pero es importante que lo podamos tener así. Así que nada. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Sejo. Joan. Chifter. J. Virgilio. A todos los que están en vivo viendo con nosotros. Muchas, muchas gracias. Ahí está. Cruiser. Ahí está. Años a CO. Ahí está. Cruiser dice. La estrategia ganadora de Leta. Sí. Tremendo. Ahí. Leta que sale. Sabía que iba a ser. Que iba a ser. Su misma jugada. Shine. Y ahora tiene que jugar diferente. Tiene que jugarlo distinto. Y lo está haciendo. Así que ahí está. Bueno. Vamos. Ahí está. Pone el Hatchery. Vamos a ver. Porque. Y esta vez. Y esta vez. Vamos a tener. Parece que. Que vamos a tener aquí. Que es lo que hace. Ah bueno. Bueno. 12. 11. 10. ¿No? Spawny Pool. Ahora es Tractor. Me olía. Que vi salir ese drone. Y dije. Uy. Va a ser triple Hatchery. Pero no. No va a ser eso. Ha hecho un 12. 11. 10. Un build popularizado. Por nuestro amigo. Soma. Ya está. Vemos que. Se mete por acá. También sale ya. Buena cantidad. Uy. Acá pone el Factory. Así que Factory. Y bueno. Se lo ven. Se lo ven. Nuestro amigo. Shine. Pero aquí también saliendo. El primer Marine. Para ahuyentar al enemigo. Y bueno. Factory. Y rápida. Le ha funcionado bastante bien. Y tercera. No. No. Esto me. Dije. Un. Dos. Tres. No. Este gas. Está. Sesenta y cuatro. Sale ya. Así que va a ir rapidísimo. También al leer. Al parecer. Ya. Listo. Ahí. Un. Listo. There. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias gente. Ahí está. Ahí tenemos ahí. El. El. SV. Aquí metido. Mientras que salen ya. Los. Zerlings. A votar a ese intruso. Vamos a ver cuánto tiempo lo tiene metido en la base. Avanza también el overblur. Para tener buena posición. Y aquí va a haber. El Starport. Así que Starport. Por parte de nuestro amigo Leta. Vemos aquí. Miren esto. Miren esto. Ahí está. Lo vio. Lo vio. Lo vio. Lo ha visto. Sabe que hay Starport. Sabe que hay Starport. Así que no puede caer nuevamente. Un jugador de este nivel. Dos veces. En el mismo. En el mismo asunto. Así que bueno. Va poniendo el. El Sanken. Vamos aquí también. Sale la velocidad de Vultures. Así que va a intentar seguramente colarse con dos Vultures. Y. ¿Dónde? Que no entiendo cómo va. Se está viendo. Ok. Un solo port. Así que esto es un 1-1-1. Ven. Un Vultures. Dos Vultures. Dos Vultures. Más velocidad. Va sacando también aquí invisibilidad. Y esta vez es un 1-1-1. Va a ser el ataque con un doble Vultures. Y se lo va a ver. 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 Ahí está. Lo ve. Confirmadísimo. Vamos a ver qué es lo que hace. Pone el Spire aquí afuera. Ahora miren eso. No está cambiando su plan principal. No lo está cambiando. Aquí vemos el segundo Vass. Va a perder ese CV. Y aquí espera el segundo Vultures para colarse. Pero lo ha visto. Así que tiene que cerrar. Vemos aquí. Pon el tercer Hatcher y en esta zona bloquea aquí con el Zerling. Ya tiene dos. Ya se puede meter. Ya tiene velocidad. Y vemos que Shine. Se metió con los dos tío. Cómo va a sufrir. Está haciendo Burrow. Pero todavía no lo ha terminado de hacer. Todavía no terminó. Tiene Burrow. Ya tiene Burrow. Pero pierde los... No. Ahí está. No. No lo voy a escapar. Bueno y los logra salvar. Y ahora puede querer atacar por acá. Pero no... A ver si tiene visibilidad para atacar. Cómo molesta. Y nuevamente tío. Nuevamente va a tener que esperar un tiempo. Hasta sacar los Mutas. Y poder defender. Miren esto. Cómo lo complica. Le revienta los huevitos Zerling. Para que no salgan los Mutas. Muy bien jugado. Y le da oportunidad para poner ese Command Center. A nuestro amigo. A nuestro amigo Leta. Oh. Drop. Tremendo. Burrow. Y hay que esperar a los Mutas. No hay de otra. Así que paraliza todas las acciones. Nuestro amigo. Qué bien jugado. Cómo lo está retrasando. Tremendamente. Así que esta segunda. Le da una tranquilidad tremenda. Salen ya los Mutas. Uno primero. El segundo. Pero acá también otro más. Hacer las molestias. Y este drop. Que se fue. Se alejó. Vuelve a minar ya. A partir de la caída de ese Vulture. Por acá todavía. Uno está escondido. Queriendo hacer las molestias. Vuelven los drones. Para minar en la main. Y bueno. Ha perdido un montón de tiempo. Shine. Mientras que lo vemos por acá. Se acerca. Hacer las molestias. Buena jugada de parte. Leta. Que cambió el juego nuevamente. Y complicó al enemigo. A pesar de que ya lo había visto. Pero esta vez fue un 1-1-1. Command Center. Prácticamente terminado. Para el ETA. Vemos por aquí también. Ese armor. Y así que viene. Viene Valkyrie. La Valkyrie ya está. Comienza a poner los Turrets. Porque vienen los Mutants. Ya este Command Center lo puede alzar. Tiene regresando a ese Overlord. Y comienza también a sacar algunos Drons. 30-21. Y super super con lo justo. Jugando con lo justo también Shine. Con lo justo. Ahí está. Va poniendo el Command Center. Y este ha sido un 1-1-1. 1 Barracks. 1 Factory. 1 Support. Y sale. Entonces a comenzar ya a minar. En la principal. Acá tendría que llevarse algunos. Porque hay un exceso. De generalmente. De unidades. Ahí está. Se lleva 12. Aquí hay 32. Así que. 20 se quedan aquí. 17 acá. 3 acá. Y los demás Overlords. Van a estar saliendo a minar directamente por acá. Mientras que sigue sacando algunos Mutants. Está haciendo también la mejora. O no está haciendo. La hizo. No la hizo. Todavía no. No ha hecho mejoras. Así que vamos a tener Mutants directamente. 7 ya. Saca algunos Swirlings. También los Overlords. Y va a ir con un ataque directamente. Acá. Y ya. Tiene que hacerlo ya. Está. Lo vemos. Sale. Entonces sale el ataque Shine. Viene a hacerlo. 7. 7 Mutants. 5. 7 Mutants ya. Y cuidado. No nos olvidemos que había un Drop Ship por ahí. Por ahí había un Drop Ship. Está escondido acá. Es un Drop Ship. Hay un Vulture. Que puede causar. Algún daño. Algunas molestias. Y vuelve por acá. Vuelve. No se anima. Ya está sacando algunos más. Se está haciendo recién la velocidad de Swirlings. Aquí en el Spawning Pool. Tenemos por acá. Entonces sigue melodeando. Por la parte central. Quiere cuidar. Oh. Qué bonito Split. Me encanta. Conocen esos Splits. Ahora sí. Se aseguró prácticamente de todo. Va a perder el SV. Se va a lanzar el ataque. Y miren esto tío. Ya están los Goliaths. Y el Valkyrie. Muy bien para defender. Qué bien jugado. Cambiando el juego. Cambiando. Y bueno. Rompiendo la mente del C. Pero esto es un Mind Game. Lo que tú te esperas. No va a pasar. Y viene el Drop. Ahora sí. Por acá. Mientras que se va a lanzar el ataque. Entonces va a aprovechar esta distracción. Va a sacar aquí. Saca los Goliaths. Viene por acá también. Dropea. Vamos a ver si se mete a la Main. Directamente. Que es donde puede hacer daño. Muy bien. Lo hizo. Se mete a la Main. Notos de la partida. Tremendo. Los Turrets que ayudan ahí. A los Goliaths. Cuidado. Porque ¿Dónde está ese Valkyrie? Que no hay Scorch. Los Scorch. Que se regalan. Básicamente los va a perder sin nada. Se lanza contra el Turret. Tiene muy poquito. Pero muy poquito. Ahora no está minando. Tiene que tener cuidado con eso. Hay que erradicar esa molestia. Pero solamente tiene Mutas. Para hacerlo. Y no los está usando nada más. Que para atacar al enemigo. Así que va a tener que parar. Hacer una pausa aquí. Ahí está. Se lanza ya. Muy bien. Lo acaba de terminar con algunos Mutas y Zerlings. Así que vuelve a quitar el Burrow. Y sigue. Sigue minando. Me encanta esta partida. Porque estamos viendo esta serie como tal. Que llega gracias a Starcast TV. Y a Freaka TV. Vemos como. Como están. Por 50 o 60 de población nada más. Casi toda la partida. Tremendo lo que vemos. Y bueno. Ya va saliendo entonces el primer Vessel. Por acá también se lanza el ataque. Hay Turrets. Hay Goliath. Va a tratar de hacer las molestias. No lo puede hacer. Pero tiene aquí al enemigo. Vamos a ver si está pensando ya. En poner ese Hyderlyx Zen. Listo. Hyderlyx Zen. Evolution también. Y bueno. Vamos a ver. De momento todo parece tranquilo. La posición económica de Leta. Está bastante buena. Sigue sacando aquí los Goliath. Tiene este gas. El doble gas. Como tal. Está con un montón de Goliath. Y doble armoría. Así que pinta bastante bien. Bastante bien. Para nuestro amigo. Para nuestro amigo Leta. Y parece que lo quisiera terminar rápido. Va a poner una tercera. Va a poner una tercera. El ECB que se va a colar. Pero vienen los Swirlings. Y le dicen. ¿A dónde vas? Ey. ¿A dónde vas? Ahí está. Y acaban de dejar ciego al enemigo. Aunque comienza a sacar también su scan. Porque necesita. Le urge saber. ¿Qué cosa está haciendo el enemigo? Si se está poniendo una tercera. Voy y lo ataco. O. ¿Qué es lo que hago? Así que vamos a esperar. La construcción de los scans. Que se terminen ya. Ahí está. Se termina. Y. Vamos a ver si los utiliza. O espera un poquito más. 40 contra 35. Miren cuánto ha aprovechado Shine. Esta vez. Ahí está. Drop de 3. Lanza el scan. Y ahora en el target. ¿No? En el objetivo. Tendría que hacer el scan. Uy. Acá los mutas. Que se tratan de colar. Muy bien. Va a comenzar. Uy. Radia. Tiene que splitear. Se demora una eternidad. Se coló por acá. El vulture. Qué grandes jugadas que hace Leta. Cómo complica. Vamos a ver si se da cuenta por acá. Tendría que burbear rapidísimo. Pero ojo que tiene scan. Ojo que tiene scan. Ahí está. Lanza el scan. Para que las unidades. Cuidado. Que está la mina ahí. No hay. Cuidado con la mina. Mira. Le mató un montón de obreros, tío. Y aquí no. No ha perdido nada más que un turret. Vuelven por acá. Los. Tienes que llevar. ¿Dónde está? Está sacando un overlord. Me imagino. Cuidado. Pierde ahí. Lanza el scan. Qué bien jugado, eh. Qué bien jugado. Cómo ha complicado un montón. No hay overlord por acá. Va a sacar seguramente uno aquí. No. Nada, tío. No va a haber esa mina hasta. Cuidado, eh. Pero acá también algunas minas fuera del mapa. Una cantidad tremenda de goliaths. Y lo más importante es que no las ha perdido. Y además las mejoras, eh. Las mejoras. Está siendo creo que el 2-1 ya. Sí, sí, sí. 2-1. Uy, lo terminó creo. Miren eso. 2-1. 2 de ataque. Y nuevamente aquí las minas molestando. Pueden ser un peligro esas minas. Si es que no las llega a erradicar. No está tomando gas. Uy, lo que es, tío. El huevito surge acaba de sacrificarse. Y qué buena posición para el ETA. Que ha hecho las jugadas necesarias para complicar el enemigo. Y ahora, bueno, vamos a ver. Comienza a limpiar las minas. No tiene velocidad. Y por aquí, bueno. Vamos a ver si se baja este drop. Que está vacío, eh. Está vacío. Acá están los vultures. Va a protegerse por acá y erradia muy bien. Y esta vez Leta ha tenido la, eh, la, a mí me parece que la receta perfecta iba a lanzarse al ataque. Va a perder estos overlord nuevamente. Que claro, le ayudan para darle visibilidad. Pero, pero al no tener, va a cambiarse a Hyder blinks. Ahí está, lo vemos. Pues un buen counter contra los Goliath. Pero hay un tanque también por aquí. Va a dejarse los overlord nuevamente. Uf, lo deja ahí. Se salva con las justas. Vienen los Hyderas a molestar. Sigue haciendo más Hyderas. Que es el counter perfecto. Cuidado con el vessel. Cuidado con el tanque. Lo pierde. El tanque que se queda un tiro de vida. Se lo va a bajar muy bien. Sigue sacando más Hyderas. Cuidado porque acá tiene gas también posible. Está sacando algunos overlord. Digo, overlord los más. Sigue sacando Hyderas. Muy bien, eh. Muy bien por parte de Shine. Pero bueno, tiene que juntar. Tiene que llevar todo lo que tiene. Cuidado con esas minas también. Que vamos a ver acá los vultures también. Va a tomar este Hyderan. Así que no es un lugar bonito para asomarse. Comienza a hacer las mejoras de los Hyderas. Va a pelear con Hyderas, eh. Muy bien. Haciendo el counter a los Goliaths. Vamos a ver cómo están las mejoras. Porque está uno de ataque. Y los Goliaths están a ese 2-1. Y haciendo el 3-2. Qué bien jugado por parte de Leta. Haciendo esas mejoras. Sigue sacando más Hyderas. Pero no avanzan los Hyderas. Va a sacar aquí. No sé si tiene Sish Mode. Me imagino que sí. Porque está sacando varios tanques. Que son un buen counter para esas Hyderas. Aquí también comienza a limpiar. Lanza el Scan. Que es lo que ha visto. Esta base bastante a tiro. Podría intentar algo con ese drop que tiene. Y lanzarlo por aquí. Y molestar. Poner un tanque acá. Sería bastante incómodo. Se trata de colar. Va a matar a algunos 2 obreros si quiera. Bueno. Le ocultan los drones. Tiene que sacarlos ya para seguir trabajando. Y bueno. La población 30 por encima. Y las mejoras me preocupan. Las mejoras de Leta. Están demasiado buenas. Y viene ese 3-2. Que va a ser imparable. Va a plantear aquí los tanques. Me imagino. Si se está pone Sish. Y tercera para el Terran. Lo cual. Pues no se va a dejar los niños. Tío. No le conviene. Absolutamente. Nada. Nada. Pierde ahí. Algunos de los Hyderas. Algunos también quedan bastante heridos. Estamos por acá. Entonces. Haciendo las mejoras. Posición complicada para Shiny. Pero complicada. Complicada. Tremendamente la población. Entonces. Que todavía está lejos. 30. Por encima prácticamente. El 3-2 a punto. Tío. Cuando tenga 3-2. Va a maciar. Y va a salir al ataque. Con estos 6 factories que tiene. Y va sacando también por aquí otro Machine Shop. Para combinar. 3. Porque ya tiene una tercera base. Va a tener un tercer gas. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Y lo va a comenzar a tomar. Muy bien. Así que puede lanzar algún scan que le va a sobrar. Ahí está el scan. Muy bien. Ha visto las unidades. Así que creo. Que eso. Aplica para comenzar a sacar. Miren esto. Vulture. 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 Tanque. Vulture. Tanque. Y lanzarse al ataque. Que ahora o nunca. Las mejoras sabe que las tiene por encima. Obviamente. Y con ese 3-2. Va a ser imparable. Un push. De nuestro amigo. Leta. Que se puede llevar esta serie. A pesar de todo. Pero bueno. Bien peleado. Bien jugado. Vamos a ver si lo hace. Lance lejano nuevamente. Ve que hay poquitas unidades. Puede avanzar hasta la mitad del mapa. Ya va a tener esa mejora. Ya tiene creo que 3-2. No. 2-2 digo. Tiene ya el 2-2. Listo. 3-2. Avanza. 3-2. 16 minutos. Se lanza con todo. Tiene por acá también estos Hyderas. Que están intentando hacer el ataque. Va a esperar por acá. Toma ese Hyderas. Cuidado con eso. Queens. Tenemos Queens. Así que. Pero el tiempo no le da tío. Viene con un 3-2 tremendo. Puede perder esta base. Se lleva a los obreros inteligentemente. Muy bien. Estos Hyderas. Que tratan de reventar. Este. Sel'Naga Temple. Pero tío. Tiene que reventar este. Y este. Y esta base. Ya no aguanta más. No va a aguantar tanto daño. ¿Dónde están los Queens? Se los llevó por acá. Tiene que tener 150 todavía. Y está un poquito lejos de eso. Se lanza contra el templo Sel'Naga. Sigue haciendo las molestias. Lo va a reventar ya. Va a caer. Va a caer. Va a caer. Listo. Comienza a avanzar. Entonces se rompe la puerta. Avanzan más Hyderas por esta zona. Vende la base. Le queda muy poquito. Aguanta también en este High Ground. Sigue juntando energía. Increíble. Podría ser. Uy. Lo acaba de ver acá. Lo acaba de ver aquí. Así que minas. 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 En esta posición. Todas las minas del mundo. ¿Dónde está el Overlord? Que no avanza. Se quedó ahí. Y bueno. Se lanza el ataque. Una mina por acá. Podría avanzar. Solamente con una. Con una nomás. Solo con una. Pero acá también sigue replegándose. Tiene una base en esta posición. Los Hyderas que tratan de defender. Los Queens que todavía no tienen. No están a 50. Se lanza el ataque contra la economía. El tanque que tiene que desplantar. Por acá también toma este Low Ground. Va a tratar de subir con los Hyderas. Lo hace. No puede bajarse. No. No. No puede hacerlo. 113. Tiene que llevarse los 113 de energía. Acá miren. Ya está. Puso un tanque que comienza a hacer daño. Los Hyderas que no atacan. Y la natural que la va a perder. No hubo tiempo para los Queens. Reaccionó. Reaccionó muy tarde. Nuestro amigo. A ver si le ranian. Oh. Le ranian los Queens. Tío. Ahí en pie además. Uh. GG. Jugadón. Jugadón de parte de Leta. Champagne. La cereza del pastel. S. Y en pie. Sobre todos los Queens. Como para acabar de matar completamente la ilusión de nuestro amigo Shine. Y bueno Leta es el justo ganador. Supo. Supo ser lo más estratégico posible. Cambió los juegos. Estuvo un paso más delante de nuestro amigo Shine. Y se lleva merecidamente este showmatch de Starcast TV. Africa TV. Esta Ubi que se da todos los miércoles y domingos en vivo. Así que no se lo pierdan. Bájense la aplicación de Africa TV. No se olviden de dejar su like por favor. Y comentarios de que les pareció la partida. Cuales fueron sus impresiones. Que creen que cometió de Aurora Shine. O nuestro amigo Leta. En las distintas partidas. Que partida les gustó más. Que técnica. Que estrategia les gustó más. Está bueno que hagamos eso. Porque bueno. Los nuevos que vienen. Ya me aprendo un poco más de juego. También puedan ver. Y decir. Ah mira esto. Ah. Esto también lo comentaron. Y bueno. Nada. No se pierdan gente. Estén muy atentos. Por favor. A Africa TV. A Starcast TV. Para ver estas partidas. Y sobre todo en vivo. Porque nos piden un número mínimo de espectadores. Para seguir manteniendo este contenido. Así que. Es lo mínimo que creo que podemos hacer. Por esta genial plataforma. Dicen. Vivan los Terran. Dice. Tenía que usar Mets. Saludos Cónico. Joan. Pantera. Mercator. Muchas gracias. Lito. Q. Años Aseo. Año Aseo. EMP. Fue para mirar. Tremendo. Bien ganado. Dice Cyber. Gente. Nos vemos hasta la próxima. Entonces. Gracias. Cruiser. Dice. Gracias. Jan. Gracias. Africa TV. Bueno. Gracias también al profe. Solo que no puede estar. Yo tampoco puedo estar. Lamentablemente hoy día. Y tampoco. Bueno. No le avisamos a. A Julián. Que está full también. Ahorita. Grabando partidas para el canal. Así que tenemos que todos organizarnos un poquito. Para que esto. Salga. Salga lo mejor que pueda. Ok. Un saludo a toda esa raza Terran. Que ganó hoy. Muy bien. Bien merecido. Gracias a todos por estar. Buenas noches entonces. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Hasta la próxima. Así que. Atentos por favor. Atentos. A lo que viene. Porque bueno. Viene muchísimo. Muchísimo. Contenido. De este super nivel. Añón. Nos vemos. Bye bye.